Estás escuchándonos a través de mi canal de Spotify o de mi canal de YouTube. Primero te tengo que decir gracias por eso. Si estás en YouTube escuchando este episodio, ya te invito, antes de que empiece el programa, pone una pausa, dame un like, dale un me gusta a este video, no te cuesta nada, y nos ayuda mucho para el algoritmo, pero también nos ayuda si dejas un comentario. Por ejemplo, si no se te ocurre que comentar, hacelo ahora antes de que empiece el programa y ya no te distraes, contame a qué hora y qué día estás escuchando esto. Héctor, estoy escuchándote tal día, tal hora, ¿haciendo qué? ¿Qué estás haciendo ahora? Pone una pausa ahora apenas yo termino de hablar, comentame esto, dale un me gusta al video para ayudarnos con el algoritmo. Bien, te agradezco, y si todavía no te suscribiste a este canal de YouTube, por favor suscríbete, aprieta el botón de suscripción, gracias por eso. Háganlo ahora, dale, háganlo ahora, pongan la pausa ahora. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola Héctor, vi el video de Insta donde un espectro traspasa a un hombre. Mientras van caminando. A mí me pasó algo similar. Todavía no tengo explicación. Fue en 2009. Empecé a tener dolor en los hombros. Pensé que me había dado aire. Fui a comprar a una librería. Estoy pidiendo los elementos. Y al lado mío se para un hombre alto, rubio. Hasta hoy me acuerdo su cara. Cuando ese hombre se para al lado mío, me mira. Yo me hago la boluda porque el hombre me mira. No sé cómo decirlo. Pero sentí que tenía alguien sobre mis hombros. Así me sentí. Gracias Héctor, soy Lorena de Tierra del Fuego. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nadia. Yo les mando un audio. Voy a tratar de ser breve. Yo vivo en un departamento en Recoleta con mis tres hijos y mi marido. Es un departamento que es viejísimo. Siempre fue de la familia. Y pasan cosas muy raras. Yo una mañana me levanto para ir a trabajar. Yo trabajo en un hospital. Me levanto cinco de la mañana. Y siempre hago lo mismo. Como uno, tengo mellizos y el varón es ciego. Tiene una parálisis cerebral. Siempre me levanto con las luces a oscuras. Y solo prendo la del baño. Como tengo ventanales muy grandes, de vidrio. Se ilumina. Y ando medio con el departamento a medio iluminarse. Porque segundo ante las luces, el mínimo ruidito de las teclas para encender la luz se despierta. Es súper auditivo. Así que me levanté, fui a la cocina, puse la pava. Me preparé el termo y me voy al baño para maquillarme. Mientras me tomaba unos mates. Y al lado de la puerta del baño estaba la puerta del pasillo que conduce a las habitaciones. Creí que era mi marido el que estaba parado. Y le dije, Juli, es muy temprano, te equivocaste. Acostate a dormir de vuelta. Pero entré al baño y me maquillé. Cuando salí ya no estaba. Me reí sola. Así que fui, dejé las cosas en la cocina. Y cuando me estoy por ir, abro la puerta del departamento para salir. Vuelvo a apagar la luz. Estaba otra vez parado ahí. Entonces le dije, Juli, ¿está todo bien? Y me agarró como un escalofríos espantoso. Ahí me di cuenta que no era mi marido. Cerré la puerta y me fui. Y estuve muy mal, con una angustia muy, muy fea ese día. Se lo conté a una compañera. Lo llamé a mi marido y le pregunté si había sido él. Me dijo que no, que seguramente yo estaba soñando. Mi marido no cree en absolutamente nada. Me dijo que seguramente yo estaba soñando. Pero me estaba maquillando, tomando mates. Y te hablé, te hablé dos veces. No, no, nada que ver. Mi hija, Abril la melliza. Ella, desde que es muy chica, dice que ve a un hombre parada en la puerta del cuarto del segundo. Que todas las noches la mira mientras duerme. Y ella lo dibujaba. Decía que era el hombre. Y dice que una sola vez le habló. Y se despertó porque este hombre le habló. Los juguetes en mi casa se prenden solos. Mi hijo, el más chico, hoy tiene nueve años. Pero cuando era más chico, por ahí estaba jugando en el living. Se levantó corriendo, venía, se abrazaba fuerte a mis piernas. Y me decía, ay mamá, ahí está, por favor, decile que se vaya. Y me señalaba a un punto en el techo del living. Y siempre señalaba el mismo lugar. Una noche nos despertamos con mi marido. Tenía canastos con juguetes de los chicos en mi cuarto. Y nos despertamos dos, tres de la mañana con el ruido de una pelota que picaba dentro de mi cuarto. Así que le dije a mi marido, Juli, Juli, y me dice, ¿la estás escuchando o nada? Sí, le digo, ¿te podés levantar y sacar todos los juguetes y esa pelota de acá? Y me contestó, sí, yo me levanto, pero vos levantate primero y prende la luz. Cuestión, él a esa pelota que picaba le encontró la explicación. Teníamos justo el aire acondicionado prendido. Él dice que era por el aire que estaba prendido. Hola Héctor, soy Valeria de Benavides. Tengo muchas historias para contar. Yo trabajaba con una mina que era dueña de su propia empresa. Yo limpiaba su casa y las oficinas. Un día, que me toca limpiar las oficinas, le pido a una chica si podía parar para aspirar. La miro y le digo, ¿y haces cuánto estás? Me mira y le digo, ¿estás embarazada, no? Ella me mira y se ríe y me dice, no, nada que ver, estoy gorda de las vacaciones. ¿Por qué? Me pregunta. Y yo le vuelvo a decir, no, no, vos estás embarazada. Y es más, vas a tener una nena. Acordate de mí. Pasó un mes, yo renuncio. Y cuando ella me llama para hacer la liquidación, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo. ¿Sos bruja vos? Me preguntó eso. Yo le dije, bueno, ponele que sí. Porque nadie más que mi marido y yo sabíamos que estaba embarazada. Ni mi mamá, nadie. Me dejaste helada cuando me lo dijiste. Me hice la eco y es nena. Yo me río y le digo, ¿viste? Te lo dije. Saludos. Ya van a haber más cositas que me van apareciendo en mi vida. Gracias. Buenas noches, Radio Paranormal. La historia que le voy a contar creo que se trata es sobre magia negra que venía para otras personas y yo creo que la recibí por ella. Fue ante un accidente fuerte que tuve en el 2018. Fue cuando una noche a las 12 de la noche más o menos que me pasó esto. Esto fue un viernes y yo me accidento gravemente. Es un domingo al mediodía más o menos. La cosa es que eran las 11.30, 12 casi de la noche y estaba viendo una película, justamente la película de terror y escucho a mi perra que está en el patio atrás llorando pero consoladamente, como asustada. Nunca la escuché así. Y escucho un fuerte viento también en la ventana. Era raro ya todo. Entonces voy a abrir la puerta y veo, no sé, como larvas, muchas larvas así como babosas, pero en cantidad tremenda. Y se ve que se le cayó una de esas larvas a la perra y se asustó de más. Y nunca he visto bichos igualmente así con tanta cantidad. Entonces agarro y paso la perra atrás, adelante en mi casa digo y llamo a mi viejo para explicarle lo que estaba pasando. A Harry cuando vine a ver desaparecieron todas las larvas. No había quedado ninguna. Y ya eso era raro. Nada. Resulta que pasaron los días, el domingo justo, bueno, me siento feo. Casi de amor de la muerte. Y nada, después con el tiempo me entero que, bueno, se ve que le hicieron una magia negra a mi madre y la terminé recibiendo yo, supuestamente. Así que, bueno, muy buena la radio y gracias. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Con el respecto al trueque, al trueque de energía, de la suerte, me ha pasado que, no sé si fue tan así, ¿no? Pero sí me ha pasado que venía así en buena racha con laburo, venía saliendo laburo a pleno. En su momento estaba laburando independiente, yo, o sea, yo laburo independiente, ¿viste? Pero, bueno, estaba con Mercado Libre y por allá venía todo bien, cantidad de paquetes impresionantes, a full. Y empezaron con un viejo amigo, que no lo veíamos hace un montón y el chão porque me contaba que tenía un par de problemas. Les doy, les alegrado, ¿viste? Que nos llevé bien, que nos teníamos que cruzar, ver, etc. Sí, sí, ¿viste? Pasaron semanas hablando de que este caquillo y justo se dio, nos cruzamos la calle ahí, nos vemos. Pebe, ¿cómo estás? Estoy bien tanto tiempo, mirá, por favor, vamos allá. Todo loco, pero tenía una cara de malta, ese tipo. Che, loco, estás arruinado, le digo. O sea, estás grande, ya estás viejo, viste, haciéndole el corte de chiste en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí, pasa que estoy re estresado, y vos, lo que no la veis, ya estaba re positivo. Digo, cuestión que después que pasé con esta, después de ver a esta gente, a este loco, el laburo empezó a bajar, problemas, no problemas grandes con mi pareja, pero es como que empezaron a haber discusiones tontas, y va de lo habitual, pero impresionante, el laburo fue como que, puf, bajó, bajó mal. Pero bueno, bueno, Héctor, esa es mi acrédota, te escucho todo el día, Jesús, del reparto de alimentos balanceados, abrazo. Hola, soy Carolina, hace 10 años vivo en Mar del Plata. Hola, tengo varias historias paranormales. Hoy me voy a abocar en una en particular. Paso a contar. Esto sucedió en el año 2009, en Mar de Ajó. Yo era de esa localidad. Teníamos un hotel familiar, que lo estábamos preparando para abrir. Era previo a Semana Santa. Previo a esto, mi abuelo estaba cruzando un cáncer muy agresivo. Estaba muy dolorido. En ese momento tenía 89 años. Vivía en la misma cuadra del hotel a tres casas del mismo. Estábamos todo el tiempo en contacto. Mi hermano mayor vivía con él. Era jueves, y yo era la encargada de limpiar todo el comedor y dejarlo ordenado para el viernes. Dejé todo ordenado, apagué las luces de la sala de estar. Me dispuse a ver un rato la tele con todo oscuro. Lo único que se veía eran las luces de la calle, que entraban por la ventana tipo penumbra. A todo esto, 23 horas. De repente veo pasar con el rabillo del ojo una sombra muy alta, oscura, corriendo hacia la casa de mi abuelo. Me levanté con un miedo terrible. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Voy hacia la puerta, me asomo, mirando hacia la mitad de la cuadra. Apagué todo del miedo, y me fui a dormir con una sensación horrible. Tipo 4 de la mañana me llama mi hermano, que el abuelo no se sentía bien. Lo internaron, y el domingo de Pascuas falleció. No sé qué vi, pero eso se llevó a mi abuelo. Muy bueno el programa. Saludos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, mi nombre es Ariel de Colón, provincia de Buenos Aires. Desde chico siempre vi cosas en la casa de mis abuelos. Veía pasar personas del pasillo del baño al comedor. Llegaba hasta un ventanal, y ahí desaparecía. No lo veía todos los días, pero sí bastante seguido. No siempre la misma persona. Algunas veces era un hombre alto de saco marrón, camisa blanca. Y otras era un hombre ancho de espalda, de mediana estatura. Saco oscuro con un sombrero robusto negro. Un día llamaron a un cura. Se enteraron que el terreno, donde hoy está la casa... Antes había un horno de ladrillos. Estamos hablando de 1940. Al parecer, hubo uno o dos asesinatos, en los cuales se quemaron los cuervos para ocultar evidencias. Al llegar el cura, durante la sección de limpieza, se le mete una entidad o espíritu. Tuvo que ser retirado en ambulancia. Hasta el día de hoy, sigo escuchando cosas. Saludos, muy buena la radio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te habla Jonathan, de Faiwins Aires. Ya te quería contar experiencias. Yo trabajo de seguridad, nocturnidad, en un edificio depósito de tres pisos, en el cual, bueno, a ciertas horas de la noche, tengo que bajar. Tengo un tercer piso, en donde yo manejo monitoreo, y debo bajar, descender las luces, desactivar alarmas, sí. Y proceder a hacer una apertura de lo que es el edificio. Constante a eso, yo solamente estoy solo, toda la noche, a partir de las 23 horas, hasta las 06 de la mañana. A las 4, yo procedo a hacer todo ese movimiento, de encender y desactivar alarmas. Y me ha pasado varias veces, en el que, caminando solo sobre el depósito de planta baja, veía una silueta, como una sombra toda negra, en un fondo de un pasillo, en donde yo solamente miraba, y haciéndome el distraído, para no tener miedo, ni nada por el estilo, trataba de imaginar otra cosa, o mirar hacia otro lado. Lo cual, hace pocos días, pedí un cambio de turno. Por el hecho de que, esa misma silueta, sombra, me pasó de que, caminando hacia esos pasillos, a encender las luces, sentía como que caminaban detrás mío. Y, cuando me daba vuelta, no veía nada. Cuando, proseguía a seguir, con el recorrido, me pasó de que, sentí como que me tocaron el hombro. Cuando, reacciono de una forma, no muy bien, que digamos, lo primero que hago, mirar para todos lados, encender la luz, corriendo, prácticamente, y, volver a mi sector de, de trabajo. En lo que estoy volviendo, a mi sector de trabajo, yo tengo que subir escaleras, y siento que, casi llegando, a mi puesto de trabajo, siento como que había algo, que no me dejaba pasar. Y yo quería pasar, y, y me hacía retroceder, hacia atrás, automáticamente. En lo que, logro pasar, y abro, la puerta, del sector de monitoreo, me encuentro con esa sombra, frente a mis ojos, y se me cortó la luz, de todo, el edificio. Desde ahí, procedí, a bajar de vuelta, lo más rápido posible, para, activar, accionar el botón de, antiprónico, bueno, más que nada, no por una urgencia, ni inconveniente, sino por lo que, por el suceso que había pasado, y, sentí, mucho temor, en lo que estoy bajando, de las escaleras, muy asustado, cuando estoy llegando, a la puerta, de la salida, veo como que, me venían corriendo, desde adelante, hacia mí, y no, me asumo que ver otra cosa, que encerrarme en un baño, y quedarme ahí, hasta que alguien llegara, esa es mi experiencia, hasta el día de hoy, sigo buscando, en las cámaras de grabaciones, mi recorrido, y se ve, todo el procedimiento, que yo hice, todo, como corrí, como se cortaron las luces, todo, pero en ningún momento, se ve, esa sombra negra, que te conté, gracias, gracias querido, gracias a todos ustedes, como andan, nueve de la noche, y veintiún minutos, estamos en vivo, abriendo, el ritual, de noche, de jueves, hoy es jueves, trece de julio, del veinte, veintitrés, y esto es, la noche paranormal, hasta la medianoche, juntos, acá en la pop, ciento uno, cinco, para hablar en vivo, para contar tu historia, ya está abierto, el cuatro, quinientos treinta y cinco, cuarenta y dos, cero cuatro, cuatro cinco, tres cinco, cuarenta y dos, cero cuatro, es el teléfono directo, de la pop, marca, cero once, cuatro quinientos treinta y cinco, cuarenta y dos, cero cuatro, cero once, cuatro cinco, tres cinco, cuarenta y dos, cero cuatro, marcalo ahora, llamas por teléfono a la radio, tomamos tus datos, te llamamos después a vos, te ponemos al aire, y contás, tu experiencia paranormal, tenemos un whatsapp, que no es el de la pop, este es nuestro, es exclusivo del programa, está abierto, veinticuatro siete, el whatsapp paranormal, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, por favor, agendanos, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, una vez que agendas el whatsapp paranormal, escribís la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, y envíalo a ese número, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, vivo, dos puntos, el título de tu historia, al once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, quiero audios de whatsapp, grabá tu historia en un audio, tomate dos minutos, relatá tu experiencia sobrenatural, mística, espiritual, tomate dos minutos, grabás un audio de whatsapp, y lo envías al once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, yo tengo entradas para ir al cine, no nombro cuál es el cine, pero te voy a regalar cuatro, ok, para que vayas cuando quieras este finde, tengo cuatro entradas para el cine, ok, podés elegir la sala, la peli, y con quién querés ir, y le voy a regalar dos y dos entradas, así las vamos a regalar, dos a la mejor historia de audio que llegue, ok, desde ahora y hasta las doce de la noche, para participar por un par de entradas, grabás un audio, mandás tu historia, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, por audio, participás por un par de entradas, pero también los que no se animan a grabar el audio, y quieren escribir su historia paranormal, hoy es el día para escribir la historia, para escribir tu historia paranormal, mandarla por whatsapp, y llevarte dos entradas para el cine, dos, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, regalamos cuatro entradas, dos, para una historia de audio, dos, para una historia escrita, al whatsapp paranormal, lucite, ya podés empezar a escribir, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, al final del programa de hoy, te avisamos por whatsapp, si sos el ganador, y te pasamos los vouchers, unos códigos, para que canjees las entradas, estoy en vivo en instagram, en mi cuenta de instagram, en arroba hectorlocutorok, arroba hectorlocutorok, primero seguime en instagram, ya, empezá a seguirme, sumate a este vivo, a las nueve y veinticinco, en arroba hectorlocutorok, ahí, ahí nos podés ver, por lo menos, en la primera parte del programa, si me empezás a seguir, al lado de mi nombre, hay una campanita, en instagram, toca esa campana, deslizá para la derecha, y activá todas las notificaciones, para que te avisemos, cada vez que subimos un video, o que hacemos un vivo, como ahora, en mi cuenta de instagram, en hectorlocutorok. Damián, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Bien querido. Damián de Zona Sur. Bueno, bienvenido, te escuchamos. Gracias. Bueno, mira, esta historia que voy a contar, es una, hace como dos o tres años atrás, me quedé a dormir a la casa de una amiga, ¿viste? Y, bueno, esa amiga, que no voy a dar el nombre, tiene unos problemitas, como es, psiquiátricos. Ok, bien. Sí, ella va a un centro así de, que se llama San Gabriel, acá en la zona de Tullera, ¿viste? No sé si siga yendo, porque no la estoy viendo. Pero ella iba ahí, va ahí, bueno, te comento, eran como las cuatro de la mañana, ¿viste? Y, estábamos durmiendo, y yo veo que ella se levanta, y se queda sentada en la cama, ¿viste? Y empieza a hablar en, en un idioma, medio raro, ¿viste? Yo por las películas, dije, es latín, ¿viste? Entonces, cuando la miro, ¿viste? Me pongo a mirarla, a ver, qué estaba haciendo, como su cara, y todo, era como que estaba ahí, ¿viste? No sé si viste, sí, la película de, Emily Rose. Sí, el exorcismo de Emily Rose, sí. Sabías que es un caso real, es el caso de Annalise Michel, que se llevó al cine, y le cambiaron el nombre. Claro, bueno, esto es para mí que es medio parecido a esto, porque cuando yo le empecé a hablar a ella a esa hora, más o menos como a las 4 o 5 de la mañana, le digo, ¿viste? Sí, empecé a hacer varias preguntas, yo la pregunta que me acuerdo ahora, que ya pasó varios años, era que si era un espíritu malo, y me contestó con una voz de hombre, me dijo, sí, que era un espíritu malo, me contestó de esa manera, con una voz de hombre, ¿viste? Y a mí me sorprendió, eran las 4 de la mañana, ¿viste? Y yo vivía cerca, en ese momento, lo primero que quería hacer, era levantarme, irme a mi casa, pero no la quería levantar a ella, ¿viste? Porque me daba miedo, ¿viste? Como que estaba sunámbula, ¿viste? Que dicen que no hay que levantar a las personas, que son sunámbulas, entonces como medio que no la quise levantar, se acostó de vuelta, bueno, se tiró de vuelta a dormir, y bueno, y seguimos, ¿viste? Me levanté temprano, como las 6 de la mañana, y del susto me fui a mi casa, me fui a mi casa, porque la verdad que me asusté bastante, pero, ¿a qué voy con esto? Ella está medicada, yo siempre digo, yo hablé con varias personas, que la conocen también, y siempre, siempre saqué esta deducción, yo no creo que ella necesite un psiquiatra, o esa medicación que le están dando, yo para mí que necesita un exorcismo, más que nada. Claro, lo que vos contás, es como la fina, la delgada línea, entre alguien que tiene un trastorno psiquiátrico, de personalidad, y alguien que puede llegar a estar poseído, porque entiendo que vos tenés esta certeza, que hay algo más. Sí, sí, yo tengo la certeza que hay algo más en ella, porque, como te digo, me hablaba en una voz de hombre, no era la voz de ella, y cuando yo la empecé a mirar, era como que estaba ahí, ¿viste? y cuando le pregunté, bueno, eso como te dije, que le pregunté si era un espíritu mal, y otras preguntas más, que ahora no me acuerdo, que le había preguntado, me dijo que sí, que era un espíritu mal. yo hace varios, varios, un año más o menos, que no la veo, la última vez, pero, ella, sigue igual, sigue yendo, sigue medicada, y, bueno, siempre en la casa. qué locura, loco, gracias por tu historia, te mando un abrazo. bueno, yo soy Damián también, que te conté de la luz, cuando tenía 31 años, en ese reportaje, que también habló los menes. Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, bueno, gracias Damián por esta historia también. Bueno, gracias, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, me quedo pensando, como seguramente te quedas pensando vos, ¿cuánta gente está diagnosticada, con un trastorno psiquiátrico, y en realidad, tal vez le está pasando otra cosa? Preguntos, preguntas, las que hago, no afirmo nada, porque sería, totalmente irresponsable de mi parte, pero sí me pregunto, cuando la medicina no encuentra respuestas, y la persona dice, que ve cosas, todo tendrá que ser limitado, o explicado, como un trastorno, neurológico, cuando es el momento en el que la línea se transforma en borrosa o difusa, cuando me pregunto, podemos darnos cuenta, que la persona está pasando de un estado a otro, ¿cuántas veces pregunto, el mundo espiritual estará fusionado con el mundo mental? ¿Cuánta gente que tiene un trastorno, o algún problema, quizá está siendo poseída? Porque insisto, yo pregunto, y del otro lado hay mucha gente que está escuchando, hay mucho personal médico que sabe, que cuando no hay respuestas, el mundo espiritual también se tiene en cuenta, como una respuesta, muchas veces me pregunté, ¿qué diferencia hay entre una persona que ve al diablo, entre una persona que ve al diablo, y una persona que tiene un trastorno, y se imagina o alucina con el diablo? ¿Qué diferencia hay para esa persona? ¿Qué diferencia hay para alguien que, efectivamente, está viendo un espíritu, o un fantasma, y alguien que tiene un trastorno psiquiátrico, o está alucinando con un fantasma? Repito la pregunta, ¿qué diferencia hay para el protagonista, para el que vive el evento? ¿Qué diferencia hay entre una persona que ve al diablo? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Ya sea porque efectivamente está siendo testigo de un fenómeno de brujería o espiritual, o porque tiene un trastorno, y se imagina o alucina con eso, el monstruo es el mismo. Para la persona el monstruo es real. Por eso, hay tantas hipótesis sobre el mundo paranormal y la droga. Las personas drogadas, o que pierden su conciencia, o tienen un estado alterado de conciencia, son más vulnerables o permeables al mundo espiritual. ¿Lo sabías? A veces se busca desde el lado chamánico, con ayahuasca, u otro tipo de sustancias, para elevarse. Y otras veces, la persona está tan drogada, o borracha, que empieza a ver manifestaciones oscuras. Yo no sé si lo conté esto, pero en estos 10 años de programa, ¿saben la cantidad de veces que hablé con personal médico, de psiquiátricos, o personal que trabaja en, lo voy a decir brutalmente, en el loquero? No me gusta la palabra loquero, pero todos entendemos de lo que hablo. En lugares, en instituciones mentales. En un momento en el que la salud mental realmente, pospandemia, es algo muy importante a lo que hay que ver, que prestarle atención, que ayudar a la gente que está pasando por un mal momento. Bueno, esto es un dato, no es opinión, y mucho menos es ficción. ¿Saben la cantidad de veces que enfermeros, enfermeras, personal médico, instituciones psiquiátricas, hablan con los internos, y los internos les develan algo, una información que luego se confirma, desde premoniciones, profecías, datos, que el enfermo o el interno no puede saber, el paciente no puede saber de ninguna manera, y le devela al enfermero, voy a poner un ejemplo que lo voy a inventar, ¿no? Pero, tu mamá dice que está bien, que te perdona lo que le hiciste. Resulta que el enfermero que recibe ese mensaje había estafado a su mamá antes de morir y se quedó con la casa. Bueno, son casualidades, para mí no. ¿Será que las personas con un estado alterado de conciencia, ya sea producto de la droga, del alcohol o por algún trastorno, ¿será que tienen otro tipo de conexión, espiritual, a no estar vedados por el prejuicio, por la represión consciente que tenemos los demás? Son preguntas las que te hago. 11-27-84-1073, te espero en el WhatsApp para dar tu opinión o si viviste algo parecido. Audios al 11-27-84-1073, acordate que regalo cuatro entradas para el cine, dos y dos, dos por historias de audio, dos por historias escritas. Todo al WhatsApp, 11-27-84-1073. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches, paranormales, ¿cómo están? Siempre les traemos noticias de la Argentina y del mundo. En este caso tiene que ver con famosos. La foto paranormal que dejó Kim Kardashian horrorizada. ella se tomó una foto y después se dio cuenta de un detalle verdaderamente escalofriante. Kim es empresaria, modelo de Estados Unidos, es una de las celebridades más queridas del mundo, ¿eh? Obviamente ella siempre está en el centro de la polémica por su estilismo, por vivir del lujo. En esta oportunidad la mediática se posicionó en el foco de atención por una experiencia paranormal que compartió en Instagram. Ella se convirtió en una estrella en la industria del entretenimiento en el año 2007. Allí se emitió por primera vez el reality de show de la cadena Y, ¿se acuerdan? Que, bueno, revelaba un poco de las cosas de belleza, no solo de ella sino de toda la familia Kardashian. Un programa que se emitió durante 20 temporadas que mostraba la dinámica familiar, los trabajos, eventos sociales, lujos, de todo un poco. Hoy por hoy está en todos los medios por compartir una curiosa foto en su cuenta de Instagram que dejó a todos lados conmovidos. Tomó una foto frente al espejo y después de horas cuenta lo que vio. Dice Kim, tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola. Ahora, revisando mi teléfono, me estoy volviendo loca al notar una mujer en la ventana. efectivamente en la imagen se puede obtener la figura de la modelo en el espejo y del lado derecho en la parte inferior aparece una sombra extraña como si fuera la silueta oscura que la mira desde la ventana. Se ve perfecta si la querés buscar Kim Kardashian paranormal y te va a aparecer la foto. Contanos si vos también tuviste la sombra o la presencia de alguien a través de una foto que en el momento no te habías dado cuenta después dijiste mira algo raro aparece aquí 11 27 84 1073 Gracias Mona 9 y 37 saben que estamos en pleno proceso de campaña electoral por las PASO y entonces hay varios espacios cedidos a los partidos políticos bánquennos un minuto y seguimos no se vayan Hola Héctor buenas noches para todos soy Ulises desde San Miguel de Tucumán saludos desde San Miguel y de Rafael Castillo también buena onda la radio Héctor la historia que contaron el otro día fue tremenda aposta no pude dormir Ariel en soldat y dice gracias por este programa hay un montón de historias de hecho hoy hay en Instagram son más malos que nosotros de hecho hoy hay historia central estreno hoy es jueves y hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de en la ruta con el diablo en primera persona en primera persona en primera persona en primera persona soy una persona de mediana edad que vive en el conurbano bonaerense lo que voy a relatar pasó hace más de 20 años cuando yo era una de esas personas con alma de viajero esto de agarrar la mochila dedo ruta dormir donde sea mis viejos tenían guita y bancaban mi rebeldía pensaron que de un día para el otro terminé sentando cabeza poco antes de mis 30 pero no fue un acto de madurez el que me hizo dejar los viajes no señor es esto que ahora mismo van a conocer lo que me hizo jamás querer volver a pisar una ruta solo mi destino era Mendoza quería conocer las sierras una familia ya me había acercado un buen tramo por la ruta nacional número 7 me ofrecieron quedarme quedarme en un hostel con ellos pero amablemente dije que no sinceramente había estado antes durante la madrugada haciendo dedo pedí fuego para mis puchos en un control y seguí mi camino la noche era fría había un poco de neblina recuerdo este momento porque miré mi reloj eran las 2 59 de la madrugada la calle estaba desierta vi dos faros resplandecientes nacer entre la bruma por el sonido ya me fui dando cuenta que era un camión de gran porte el conductor fue desacelerando la marcha después paró la primera cosa que me llamó la atención fue el bozarrón de este tipo parecía un soprano de voz cigarrillosa desde su cabina habló en tono normal pero lo sentí como si estuviese en mi oreja hace frío suba suba el camionero era un tipo grandote frente ancha nariz abultada cejas pobladas ojos oscuros y misteriosos vi que tenía un diente de olor su aliento era bastante potente como si se la pasase comiendo ajo pero no quise ser maleducado y subí igual le dije que iba hasta Mendoza durante un tiempo hubo silencio pero el ambiente se iba a tensar justo cuando miré por la ventana y vi un animal atropellado al costado de la ruta fue como si esa imagen mórbida me hiciese caer en la cuenta de que algo no estaba bien comencé a observar todo a mi alrededor el interior de su vehículo no dejaba de ser menos raro cerca del volante tenía un muñequito de esos que mueven la cabeza creo que era goofy o algo así pero estaba derretido o aplastado con la cara toda desfigurada la radio también por la Santísima Virgen sonaban viejos tangos pero la frecuencia era terrible a veces parecía que Gardel hablaba como poseído otras tantas cuerdas los instrumentos sonaban tan mal que parecían gritos desesperados pero esto no era lo peor el tipo era repulsivo a veces hacía un sonido con la garganta como si tuviese algo ahí en cierto momento sacó una lata de vallas a saber qué la sacó de abajo del asiento y engulló el viscoso contenido de un saque yo comencé a sentirme incómodo para Mauro para solo un adelanto solo un adelanto no Héctor no como un adelanto la resta del K noche paranormal banca en un minuto recién empezó el programa es una historia estreno y está buenísima aposta la grabé ayer cuando la grabé ayer a las 4 de la mañana cuando llegué de Canal 26 termino de grabar la historia que tiene que ver con el diablo y no les cuento el final termino de grabar la historia y me explotó el termo estaba con el termo en mi casa tomando mate doy el remate que ahora no me lo acuerdo el final de la historia algo del diablo escucho agarro el termo y el vidrio de adentro se lo tuvo que tirar el termo no es para conseguir otro termo de verdad se los digo tenía un termo de plástico bueno se explotó el vidrio puede ser por la temperatura todo lo que quiera pero justo en ese momento ahí es donde digo algo más hay algo más hay quédense con nosotros igual a la vuelta de esta tanda metemos una historia retro para calmar la ansiedad está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio 101.5 Macarena Ruiz Guiñazú Iván Cano ellos son los productores del programa la Mona Carvallo que ya es no sé viene la marca de la radio Pop la frecuencia y la Mona que está desde la una de la tarde acá en el edificio de Urierte de Nicaragua con Ronnie después se queda charlando con los pibes de Guam boludea hola buenas noches boludea todo el día y se queda la noche para la noche paranormal Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco son los coordinadores Sebastián Pedrón yo soy Héctor Rossi una tanda y venimos no te vayas no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en 101.5 la pop esta es la historia real de hay cosas que es mejor no conocer en primera persona me llamo Leandro y soy originario del barrio porteño de Nueva Pompeya actualmente tengo 34 años y mi oficio es algo poco convencional soy investigador paranormal aunque a muchas personas les pueda parecer extraño el trabajo puede ser muy rentable si se hace de manera seria y si se tiene valentía dediqué gran parte de mi vida a estudiar y explorar lugares y fenómenos sobrenaturales y adquirí una gran cantidad de conocimiento y experiencia en el campo de la investigación a pesar de que en ocasiones puede ser peligroso siempre estuve dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación creo que es importante tener una mente abierta y estar dispuesto a investigar todas las posibilidades por más extrañas o increíbles que puedan parecer hace unos años decidimos visitar con mi equipo de investigación un pueblo cuyo verdadero nombre prefiero no mencionar por comodidad lo llamaré San Martín ya que hay muchos lugares con ese nombre este pueblo había sido habitado desde tiempos coloniales cuando el rey español Carlos III confirmó las propiedades del lugar a un colonizador sin embargo en la primera mitad del siglo XX el pueblo quedó completamente despoblado debido a varias razones la escasez de agua la baja calidad de la tierra y la falta de elementos de modernidad a pesar de que el pueblo había sido abandonado ya desde antes había sido un lugar muy misterioso y rodeado de leyendas y rumores muchas personas decían que San Martín era un pueblo maldito y que había sido escenario de rituales satánicos y avistamientos de lo que serían ovnis y seres extraterrestres por eso mi equipo y yo decidimos visitar el pueblo para investigar estos fenómenos sobrenaturales y descubrir la verdad detrás de las leyendas según se decía los habitantes del pueblo eran conocidos en su tiempo como ranas debido a un pequeño embalse natural que se formaba durante las lluvias y que servía para dar de beber a los animales además existía una leyenda que afirmaba que al pisar una determinada piedra en el pueblo se podía entrar en un mundo paralelo esta leyenda probablemente surgió como una forma de explicar la gran cantidad de casos de desapariciones que habían ocurrido en el pueblo a lo largo de los años muchas personas creían que algo sobrenatural estaba detrás de estas desapariciones y que la leyenda de la piedra mágica era la única forma de darle una explicación aunque la verdad sobre lo que había sucedido en San Martín nunca fue revelada hasta este momento la leyenda de la piedra mágica sigue siendo una historia misteriosa y fascinante que ha sido transmitida de generación en generación en aquellos días de 2012 mi grupo de investigadores y yo fuimos a San Martín estábamos muy emocionados y nerviosos al pensar en lo que podríamos encontrar en el lugar al llegar al pueblo nos dimos cuenta de que había ocho edificios en ruinas y que la única construcción que había sido conservada era la antigua iglesia de San Salvador esta iglesia tenía un campanario de 1859 que todavía conservaba algunos rastros del edificio gótico original a pesar de que el pueblo estaba en ruinas y deshabitado la iglesia parecía estar en buenas condiciones e incluso daba la impresión de haber sido cuidada a lo largo de los años nos preguntábamos quién podría estar manteniendo en buen estado un lugar tan aislado y olvidado mientras caminábamos por el pueblo no podíamos evitar sentir una sensación de misterio y peligro en el aire nos preguntábamos qué tipo de fenómenos sobrenaturales podríamos encontrar en San Martín con el resto de los investigadores comenzamos a caminar por el pueblo buscando cualquier inicio de actividad paranormal nos movíamos lentamente tratando de no hacer demasiado ruido y estando alerta a cualquier señal de repente uno de nuestros compañeros llamado Carlos se detuvo al pisar una piedra y comenzó a temblar violentamente los otros integrantes del equipo intentamos sacarlo de allí pero era como si estuviera atrapado en una especie de fuerza invisible no podíamos entender lo que estaba sucediendo de un momento a otro Carlos desapareció sin dejar rastro todos quedamos atónitos y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar no sabíamos cómo explicarlo ni qué hacer a continuación estábamos desconcertados y temblorosos sin saber cómo reaccionar ante algo tan extraño y aterrador intentamos encontrar algún tipo de explicación para lo que había pasado con Carlos pero no había nada que pudiera darnos una razón clara sobre lo que había sucedido estábamos totalmente desconcertados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar no podíamos entender cómo había desaparecido Carlos de repente y sin dejar rastro todos nos sentimos impotentes ante algo tan misterioso e inexplicable finalmente decidimos abandonar el pueblo y volver a casa prometiéndonos que no pisaríamos nunca más San Martín estábamos todos de acuerdo en que no queríamos correr el riesgo de presenciar algo así de nuevo ni ser víctimas de lo inexplicable como Carlos aunque estábamos llenos de curiosidad por descubrir la verdad detrás de las leyendas y rumores que rodeaban el lugar no queríamos arriesgarnos a perder la vida o sufrir algún tipo de daño físico o mental por más tentador que fuera el misterio del pueblo decidimos abandonarlo y no volver jamás pero a pesar de nuestras buenas intenciones de no volver a San Martín no pudimos resistir la tentación de volver a aquel pueblo abandonado algo en nuestro interior nos llamaba hacia allí como si estuviéramos siendo atraídos por alguna extraña fuerza sobrenatural no podíamos dejar de pensar en lo que había sucedido con Carlos y en lo que podría haber causado su desaparición tan repentina aunque estábamos llenos de miedo y dudas no podíamos resistir la tentación de volver y descubrir la verdad así que una vez más nos adentramos en el pueblo decididos a enfrentar cualquier peligro o desafío que se nos presentara estábamos dispuestos a arriesgarlo todo con tal de descubrir que era lo que había causado la desaparición de nuestro compañero y si había alguna forma de evitar que algo así volviera a suceder a poco de llegar notamos que aún estaba aquella piedra que había pisado Carlos nadie de nosotros quería pisarla para no terminar como él todos estábamos aterrorizados por la idea de que la misma fuerza que había hecho desaparecer a Carlos nos atrapara a nosotros también Sandra nuestra medium nos dio una idea por qué no la hacíamos presionar por otra piedra sin contacto directo de ninguna persona aunque nos pareció un plan arriesgado decidimos intentarlo yo como responsable del grupo fui quien tomó la iniciativa y le puse una piedra más grande encima a la extraña piedra al hacerlo Carlos volvió a nuestro plano pero envejecido como si hubieran pasado 30 años y ya tuviera sus 70 años desnudo y extrañado y sin recordar nada de lo que había vivido en el tiempo que nos dejó de ver todos quedamos atónitos y confundidos por lo que acabábamos de presenciar cómo era posible que Carlos hubiera envejecido tantos años en tan poco tiempo que había sucedido con él durante ese tiempo que había pasado en un plano paralelo todas estas preguntas nos atormentaban y nos llenaban de incertidumbre sin embargo estábamos decididos a encontrar respuestas y a desentrañar los secretos del pueblo maldito de San Martín mientras caminábamos por ahí comenzamos a escuchar voces y ruidos extraños también notamos una sensación de frío y miedo que se apoderó de nosotros todos estábamos así a medida que avanzábamos en aquella terrible noche los ruidos y las voces se hicieron más y más fuertes como si alguien o algo estuviera tratando de llamar nuestra atención cuando llegamos a la iglesia de San Salvador vimos algo que nos dejó sin aliento una figura oscura y amorfa se movía entre las sombras del interior del templo me di cuenta de que habíamos encontrado algo que no estaba destinado a ser encontrado algo que había estado oculto durante años y que al ser descubierto podría traer consecuencias peligrosas para nosotros haciendo caso de nuestro miedo y las dudas resistimos la tentación de investigar más y descubrir la verdad detrás de lo que estaba sucediendo en el pueblo con el corazón latiendo a mil por hora salimos corriendo de aquel lugar abandonado y no volvimos nunca más aunque siempre había sido un lugar misterioso y lleno de leyendas sobrenaturales nunca habíamos experimentado algo tan aterrador y desconcertante como lo que habíamos vivido ahí nunca tampoco perdimos a un compañero en nuestras investigaciones nos juramos a nosotros mismos que no volveríamos a poner nuestros pies en ese lugar maldito sin embargo durante los días y las semanas siguientes no pudimos evitar sentir una extraña atracción hacia ese lugar algo en nuestro interior nos llamaba hacia allí sabíamos que había más cosas por conocer carlos murió camino al hospital hasta el día de hoy los médicos no pueden entender cómo aparentaba tener tantos años más de los que figuraba en su documento y ese pueblo seguirá siendo un lugar maldito y sobrenatural para siempre ¿saben algo? algo que aprendimos es que hay cosas que es mejor no conocer esta historia es real 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 hola mona te cuento esto que me pasó y también le pasó a muchas personas yo tenía unos primos que vivían en el campo ellos salían por la madrugada por sus trabajos había un árbol donde se veían sombras se escuchaban ruidos y murmullos y hasta ruidos de pelotitas de tenis esto pasó mucho tiempo y hace poco arrancaron el árbol para construir encontraron esqueletos humanos los felicito por el programa el negro de Ingeniero Budge contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor ¿cómo estás? yo soy Facundo te quería contar que a mí me pasó que cuando era chico aproximadamente de 7 años resulta que en el lado de mi casa había una casa abandonada que bueno era una casa vieja y un día una perra saltó no me preguntes cómo pero resulta que que se hizo un hueco en la pared que se paraba en la casa vieja con mi casa no se cayó la pared se creó un hueco y durante ese tiempo que estuvo el hueco abierto me pasó de tener pesadillas con la casa con la casa y que había tres figuras había lo que parecía una señora un señor y un nene y habrá sido una semana aproximadamente que hasta que no se volvió a cerrar el hueco en la pared tuve pesadillas con la casa y con los espíritus que habitaban en la casa y lamentablemente después cuando fui más adolescente pasó que volvió a ver se volvió a abrir el hueco no me acuerdo por qué y durante ese tiempo en mi casa va desde ese momento porque ahí ya como que se quedaron en mi casa hubo apariciones yo no tuve el por sorte no vi tanto pero ha pasado que han venido amigos a casa y han visto cosas en la casa de que ahora bueno la casa de mi madre bueno quería contar eso saludos muy buena radio 11 2784 1073 hola buenas noches Héctor Romina te cuento que hoy le pedí una señal a Dios quería que gane el partido de mi vida y realmente se me dio yo viví historias así desde que era chico fanático por supuesto del fútbol en algún momento también tengo otra historia veía de lejos a una citroneta de los años 80 que me llamaba la atención atrás del vehículo un hombre alto vestido de negro con una capa caminaba por la ruta no lo podía creer pensé que era mi imaginación de niño hasta que les dije a mis viejos y pensaban que yo estaba enloqueciendo les mando un abrazo un abrazo para vos también las 10 de la noche con 10 minutos en la república argentina estamos completamente en vivo en la pop 101 5 la noche paranormal para hablar conmigo el directo de la radio el teléfono 4 535 42 04 marca 011 4535 4204 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 11 27 84 1073 una vez que agendas el whatsapp escribí la palabra vivo al whatsapp paranormal te llamamos 11 27 84 1073 o mandame un audio un par de minutos con tu historia paranormal o escribí tu historia y la leemos 11 27 84 1073 vamos a regalar 4 entradas para el cine 2 para las historias en audio y otras 2 para las historias escritas así que no lo dudes ahora agendanos 11 27 84 1073 si quieres escribir la historia por mail trasnoche paranormal arroba gmail.com trasnoche paranormal arroba gmail.com acabo de abrir un vivo en tiktok vivo de tiktok en mi cuenta que es Héctor Locutor Héctor Locutor mi cuenta de tiktok por favor sumate Héctor Locutor ahí estoy en vivo en tiktok empezá a seguirme Laura estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches buenas noches bienvenida te escuchamos bueno mi historia paranormal pasó hace ya unos años hasta el día de hoy me sigue dando escalofrío hasta contarlo hace unos años viajando desde Mar del Plata hacia la localidad de Mar Azul por Ruta 11 una noche imagínate era bien fantasmagórica digamos porque era una noche súper cerrada lluviosa en el medio de la nada volvíamos volvíamos mi marido y yo en ese momento en ese momento estábamos de novios también veníamos con otros con otros amigos que venían en otro vehículo íbamos hacia el mismo lugar ellos venían adelante unos 500 metros adelante nuestro en el medio de la noche viajando mi esposo iba manejando y de repente empiezo a sentir un escalofrío en todo el cuerpo pero un escalofrío muy feo era me empecé a sentir muy rara nos miramos con mi marido y cuando levanto la vista era todo oscuro todo oscuro lo único que se veían eran las líneas de la ruta y las banquinas si levanto a la vista y veo una figura de la mano contraria digamos de la banquina una figura totalmente blanca con con como unos pelos tenía hacia adelante y no tenía rostro pero esa esa persona esa figura pero como mirándonos hacia nosotros fijo obviamente yo levanto la vista y le digo mi esposo mira eso mira eso asustada y él lo vio y nos quedamos perplejos los dos cuando giramos la cabeza hacia atrás para ver si estaba no había más nada era todo todo oscuro todo oscuro obviamente imagínate lo que fue cuando llegamos al lugar que nos estaban esperando en la cena comentamos lo que habíamos visto hacía un rato atrás y el grupo de amigos que iban con nosotros me dice nosotros también lo vimos es más lo esquivamos pero también desapareció que ellos quisieron ver y no estaba más esto hasta el día de hoy yo no no puedo viajar de noche en la ruta porque tengo el error de volver a ver algo así gracias por tu historia laura te mando un beso gracias un besito chau hasta la próxima 10 y cuarto en la noche de la república argentina una historia atrás de otra está lucho por teléfono lucho cómo te va hola buenas noches cómo estás todo bien bienvenido te escuchamos bueno a mí me pasa ya desde hace muchos años el ver el ver sombras en todos lados y me ha pasado por ejemplo de ir lo que más me acuerdo de ir a la casa de mis amigos que a ellos en ese tiempo se le habían presidido a los dos papás y y nada y cuando yo iba para la casa sentía que me hablaban que me decían ayudalos y las veces que yo me quedaba a dormir una vuelta me acuerdo estaba durmiendo nosotros dormíamos en el comedor en pleno verano y me levanto y al lado de mi amigo había una sombra parada y yo en ese momento sentí un miedo y dije la puta madre y entré a mirar y digo bueno no pasa nada me vuelvo a cerrar los ojos vuelvo a abrir miro seguí ahí y en la tercera desapareció y después de ahí no sé una vuelta estaba solo en la casa porque yo normalmente siempre les iba a cocinar a ellos a la noche y una vuelta a la puerta del baño se empezó a abrir y cerrar sola pero era un ta ta llego a la concha de la hora digo loco dejame de joder porque no quiero no quiero nada de todo esto en realidad nunca pedí nada de esto y me ha pasado en varios lugares o una vuelta a estar a casa de una novia que tenía y estábamos nosotros en el comedor y de repente siento que me empezaron a tirar la remera y yo miro para atrás y la miro a ella y le digo escucha me te hago una pregunta y ella me dice sí y le digo acá falleció alguien ¿no? le digo y lo velaron acá y le digo sí me dice una señora sí me dice ¿cómo sabes? porque me está tirando la remera vos la llegaste a ver sí sí y era algo o sea es algo que me pasa generalmente y a veces o sea yo creo que aprendí a poder convivir con esto porque es algo como que lo tomo más cotidiano ¿no? de ver o escuchar y a veces entro a lugares y siento como esa tensión digamos si el lugar está es un lugar oscuro o feo digamos ¿desde este evento Lucho vos digamos te amigaste con este don o lo empezaste a utilizar? no no o sea no me amigué por ejemplo como que hago que no es no es nada malo ni nada raro ¿no? ya forma parte de algo más natural exacto una percepción más sí por ejemplo en mi casa donde yo me mudé ahora me acuerdo cuando yo ni bien me mudé se me cayó un vaso en medio de la mesada de la nada sí y dije bueno no pasa nada limpio el vaso loco dejame de joder y una vuelta estuve durmiendo en el comedor durante tres meses porque había un ruido que se escuchaba en la pieza que era un golpe que era un tum 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 y era algo que yo empecé a buscar por todos lados y decir bueno debe ser un golpe de algún lado de acá no y no era era un golpe que hacía alguien y después de tres meses yo hablé con una amiga que hace digamos especializa en todo esto y me dijo mira lo que pasa es que vos tenés vos sos tipo como un canal me dice y vos tenés la decisión de la gente o de las cosas que te están hablando si lo querés hacer o no y yo no quiero nada a mí no me interesa nada y yo estoy escuchando una señora que me pide ayuda estoy escuchando un chabón que me dice no sé hace esto hace aquello y yo la verdad que yo no quiero escuchar nada de esto y ella me dijo no vos tenés que tener decisión y si vos decidís no el no porque es tu decisión porque vos sos ese canal claro y después de ahí como que ya bajó un poco y hace bastante me pasa muy poco por suerte pero es una tensión en ese momento que no o sea es inexplicable porque vos sabes que estás caminando lo más bien y yo miro y miro y veo no sé una señora un señor que está ahí miro de vuelta y no hay nadie y digo la puta madre bueno seguí caminando y así me pasa en general claro y es algo que con el tiempo porque ya de chiquito me pasaba y al principio era miedo y después ya era como más cotidiano y decir bueno ya está mientras no te toquen mientras no pase más que verlos y que te hablen ya está Lucho gracias Che por contarlo te mando un gran abrazo gracias cuídate un abrazo grande nos vemos casi las 10 y 20 de la noche completamos el espacio comercial y seguimos en vivo por favor no se vayan cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal ella es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana Aquina está en vivo en este jueves hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bueno un cariño a todos ¿cómo te trató el frío hoy? espectacular la verdad que tranquilo relajado abrigado salí poco no me puedo quejar muy bien pero no te podés quejar me corté el pelo pero un toque nada más fue un ratito después volví a la cucha bueno pero está bueno está bueno porque renovamos energía así que vamos con todo oye hablando de ir con todo primero te siguen en arroba kinf de fósforo en instagram arroba kinf y después ayer hablábamos de los amarres muchas repercusiones me llegaron un montón de videos de gente que quería seguir hablando de esto si te parece seguimos con la lista de objetos que se usan para amarres para que vos lo decíamos ayer la idea no es hacer apología de la brujería sino comprender entender y demistificar lo que no es verdadero ok por supuesto bueno ropa interior hasta donde es cierto que las prendas íntimas tienen la propiedad de guardar la esencia más pura dicen que la ropa interior tiene sus propias energías y por eso es tan importante en los amarres que según el amarre que la persona quiera hacer usa la ropa interior la ropa interior o sea esto se lo agrego yo vos estás con alguien hay que tener cuidado que no se lleve una prenda íntima porque la puede usar para algún tipo de trabajo tal cual tal cual es peligrosísimo tenés que estar como decía mi abuela con cuatro ojos porque es increíble si te hacen amares con ropa interior si si pero por ejemplo que pueden hacer suponete que vos estabas en pareja con alguien te separas y la persona se quedó con una prenda tuya puede hacer un trabajo para que vos vuelvas o para que vos no puedas volver a tener pareja pueden hacer un trabajo para que vuelvas para que no vuelvas y para que inclusive no estés con nadie de esa manera también te pueden amarrar claro porque hay muchas clases de amarre esa es una de ellas por eso es peligrosísimo hay que tener mucho cuidado siempre siempre hay que estar atento siempre más en estos momentos que se está viviendo entonces los amares hay que tenerle mucho respeto porque te amaban con ropa interior con fotos y con muchas cosas más si alguien vivió alguna experiencia por favor manden un audio al 11 27 84 1073 el cabello el cabello es uno de los elementos esotéricos más poderosos porque permite aprovechar la energía vital el cabello tiene la propiedad de ser fácil de conseguir para un ritual a diferencia de otros objetivos por ejemplo se puede usar no para un amarre específico sino que sirve para muchos rituales y con diferentes propósitos ¿es así? tal cual es así mirá los cabellos es uno de los rituales más más este que más hacen ¿sí? que más te pueden atrapar inclusive el cabello una foto también y una ropa interior con fluido es lo que más te atrapa ¿sí? pero el cabello te pueden hacer cosas terribles porque inclusive hay gente y esto es muy cierto Héctor que ha perdido cabello que se han hecho fueron al médico hicieron un montón de tratamientos de estudios no tenían nada y han perdido cabello por trabajos ¡ay Dios! que son amarres sí, es terrible es terrible la sangre es otro de los fluidos corporales que podemos usar y a veces es más fácil de conseguir que por ejemplo la orina dicen la sangre está aplicada a hechizos basados en magia roja por esta sangre justamente que además la pueden obtener de diferentes orígenes menstruación lo hablábamos ayer o de otra parte del cuerpo obviamente no se necesita una gran cantidad con una gota se puede hacer un hechizo intenso ¡ay! me da miedo esto es terrible pero con una gotita insignificante te hacen un flor de laburo terrible lo digo así porque me salió así te hacen un flor de trabajo un envío terrible pero por ejemplo para lo malo te pregunto ¿qué cosas nos pueden hacer malo mala digamos qué tipo de trabajo nos pueden tirar en contra? bueno primero sexualmente te dañan sexualmente para que vos no puedas estar con nadie ¿sí? vamos a poner así vamos a decirlo así te pueden dañar no sé todo la pareja muchas cosas enfermedades que vienen arrastrando yo siempre digo cuando vienen las enfermedades que soy muy respetuosa de esto por lo general es cuando se te enferma el alma el espíritu se enferma y muchas veces cuando estás bajo de energía ahí es cuando te hacen trabajos porque si estás bajo de energía estás muy vulnerable y ahí te atacan esas fuerzas negativas y está la otra persona que debes de quedarte de ver bien te ve mal por ejemplo hay personas que son muy no sé si voy a utilizar voy a tratar de utilizar la palabra correcta que son muy quizás tóxicas que son muy posesivas muy posesivas y que quieren que hagas todo lo que esa persona quiere que hagas o sea como que en una palabra te quieren controlar manejar a través de los amarros controlan y manejan por eso digo yo le tengo yo que soy hago todo esto soy una brujita buena como como me dicen todos estas cosas si hago magia blanca estas cosas les tengo mucho respeto yo misma porque el amarre todo huele en la vida claro esto todo lo huele y lo malo es una frase que hay que aplicar las velas a ver es uno de los ingredientes la vela más usados para amarres de amor estos materiales tienen poder místico pueden lograr muchas cosas dar paz hasta generar una energía amorosa o canalizar la vibración la vela está en todos los amarres las velas de incienso son las más usadas no sabía esto las velas se usan para mil cosas dentro del mundo espiritual las velas se usan para muchas cosas dentro del mundo espiritual las velas te dan luz si las sabemos aplicar te da luz una vela por ejemplo no sé hablamos del amor pero también tiene que ver por ejemplo un hijo que tiene que rendir alguien que tiene que rendir que vos le tenés amor porque el amor abarca todo abarca mucho entonces vos prendés una velita del color azul que es para la mente el azul es la mente entonces vos prendés esa velita para esa persona para iluminarla en ese momento del examen y ahí es como una especie también de trabajo pero no le estás haciendo mal para nada porque eso se llama magia blanca hoy me te hago la última vos ayer en algún momento hablaste de los amarres y yo no sé si te entendí mal o si vos quisiste decir que hay amarres positivos hay amarres que son buenos digamos a ver los amarres la palabra amarre a mí no me gusta a mí tampoco por eso me generó como para mí amarres siempre era algo negativo no no es bueno hacer un amarre no a lo mejor se entendió mal puede ser pero yo no lo dije porque los amarres la palabra amarrar es amarrar a alguien es a la fuerza claro es en contra de su voluntad tal cual y eso conmigo no va no me gusta o sea hay un montón de gente que te pide quiero que hagas una madre a tal persona quiero que no inclusive esto voy a aprovechar este espacio para decir algo cuando suben fotos de parejas que estás con alguien que sos feliz lo que sea cuando subís esa foto puntual no hay que subirla ¿por qué? porque te dicen lo quiero a él la quiero a ella te bajan te pueden fotocopiar te bajan yo digo fotocopiar porque me quedé en la época de la abuela pero bueno ustedes saben lo que quiero decir te bajan esa foto la cortan con la tijera y hacer un laburo y ahí te están amarrando entonces por eso siempre le digo a la gente ojo con las fotos que suben tengan cuidado hoy no se puede confiar tanto lamentablemente es así y hay que tener mucha delicadez y cuidado porque la felicidad yo siempre digo algo cuando sos feliz al otro le da bronca cuando estás triste el otro se pone feliz entonces hay que saber con quién brindarse también bueno y nos aclaraste bastante el panorama ustedes pueden escribirle a Fabiana Akin arroba Akin F de Fósforo eso es Instagram y donde más te pueden encontrar Fabi bueno Héctor mi canal de YouTube que es Fabiana Akin Oficial bueno hay material nuevo así que la gente me puede seguir ahí y mi Whatsapp que es 1162517440 Fabiana que tengas un super fin de semana el próximo lunes volvemos en vivo si con mucha alegría como siempre te mando un beso grande a vos a todo el equipo y a todos los oyentes besos grandes cuídate este aplauso es para vos Fabiana aquí en vivo en la noche paranormal ella vuelve el lunes pero nosotros el domingo estamos acuérdate mañana no venimos el sábado tampoco el domingo sí de domingo a jueves la noche paranormal gracias arroba fiambrería punto racing la mejor opción para los eventos desde una juntada con amigos hasta grandes celebraciones las mejores picadas con una presentación increíble no te olvides que estuvieron en el casamiento del papá de Wanda abro paréntesis que se mejore Wanda hay informaciones cruzadas en función de su salud le mandamos un beso buscalos en arroba fiambrería punto racing que ahí están las cuatro sucursales arroba fiambrería punto racing este aplauso es para Gaby de fiambrería racing seguilos llegó el momento ya estoy listo ya estoy listo para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de en la ruta con el diablo en primera persona en primera persona en primera persona en primera persona soy una persona de mediana edad que vive en el conurbano bonaerense lo que voy a relatar pasó hace más de 20 años cuando yo era una de esas personas con alma de viajero esto de agarrar la mochila dedo ruta dormir donde sea mis viejos tenían guita y bancaban mi rebeldía pensaron que de un día para el otro terminé sentando cabeza poco antes de mis 30 pero no fue un acto de madurez el que me hizo dejar los viajes no señor es esto que ahora mismo van a conocer lo que me hizo jamás querer volver a pisar una ruta solo mi destino era Mendoza quería conocer las sierras una familia ya me había acercado un buen tramo por la ruta nacional número 7 me ofrecieron quedarme en un hostel con ellos pero amablemente dije que no sinceramente había estado antes durante la madrugada haciendo dedo pedí fuego para mis puchos en un control y seguí mi camino la noche era fría había un poco de neblina recuerdo este momento porque miré mi reloj eran las 2.59 de la madrugada la calle estaba desierta vi dos faros resplandecientes nacer entre la bruma por el sonido ya me fui dando cuenta que era un camión de gran porte el conductor fue desacelerando la marcha después paró la primera cosa que me llamó la atención fue el bozarrón de este tipo parecía un soprano de voz cigarrillosa desde su cabina habló en tono normal pero lo sentí como si estuviese en mi oreja hace frío suba, suba el camionero era un tipo grandote frente ancha nariz abultada cejas pobladas ojos oscuros y misteriosos vi que tenía un diente de olor su aliento era bastante potente como si se la pasase comiendo ajo pero no quise ser maleducado y subí igual le dije que iba hasta Mendoza durante un tiempo hubo silencio pero el ambiente se iba a tensar justo cuando miré por la ventana y vi un animal atropellado al costado de la ruta fue como si esa imagen mórbida me hiciese caer en la cuenta de que algo no estaba bien comencé a observar todo a mi alrededor el interior de su vehículo no dejaba de ser menos raro cerca del volante tenía un muñequito de esos que mueven la cabeza creo que era goofy o algo así pero estaba derretido o aplastado con la cara toda desfigurada la radio también por la Santísima Virgen sonaban viejos tangos pero la frecuencia era terrible a veces parecía que Gardel hablaba como poseído otras tantas cuerdas los instrumentos sonaban tan mal que parecían gritos desesperados pero esto no era lo peor el tipo era repulsivo a veces hacía un sonido con la garganta como si tuviese algo ahí en cierto momento sacó una lata de vallas a ver qué la sacó de abajo del asiento y engulló el viscoso contenido de un saque yo comencé a sentirme incómodo cuando estaba pensando en bajarme el tipo les juro leyó mi mente giró la cabeza miró directo a mis ojos sin dejar de maniobrar el volante me comenzó a palpitar el corazón abrió un poco la boca dejando caer un hilo de baba juro que una de sus oscuras pupilas se deslizó hacia la izquierda entonces me dijo nada de irse tito eh no sabes lo peligrosa que es la noche más oscura yo no le había dicho mi nombre mucho menos como me decían de cariño deslizé mi mano hacia la puerta pero quedé congelado el sujeto de ojos ahora sí totalmente desviados me estaba hipnotizando su tono seguía siendo potente pero ahora era más perverso sos un mal agradecido no sabes lo que te perdés encima que te doy la oportunidad de llevarte vas a ir hasta el final no puedo permitirme que te pase algo hubo ahí un forcejeo yo recuperé la movilidad ese degenerado me agarró de la remera y yo le di un bife en la cara me acuerdo que su piel estaba fría aquello fue como darle un manotazo a un cadáver pude abrir la puerta caí rodando pensé que iba a matarme me levanté dolorido quise correr pero el camión ya no estaba por suerte tenía la mochila conmigo armé la bolsa de dormir y me tiré un poco más allá del costado de la ruta cuando salió el sol me puse a hacer dedo de nuevo quise pensar que todo eran fantasías mías pero el primer auto que paró fue esa familia que me había dejado el día anterior yo no quise creer que había vuelto al mismo lugar donde me dejaron antes en el camión había estado al menos una hora avanzando en línea recta puedo jurarlo el señor me dijo cuando subí que bárbaro toda la noche acá te dije que vinieras con nosotros subí querido pero mientras avanzaba el auto yo miré por la ventanilla y vi el mismo animal muerto que había visto por la ventanilla cuando estaba en el camión cada vez que pensaba excusas para desligar lo ocurrido encontraba más pruebas de que eso fue real estando ya en el hostel en Mendoza vi algo cuando me fui a duchar en mi pecho ahí donde el tipo había agarrado mi remera vi una mancha como de quemadura lo peor recién estaba comenzando otra noche conocí a una chica en un bar regresé con ella al hostel pasamos tiempo juntos en plena madrugada yo me quise levantar a fumar un cigarro me senté en la puerta y encendí el pucho allí escuché esa maldita voz no te olvides de tu falta conmigo voz me debes el precio del viaje la voz provenía de algún rincón oscuro apagué el cigarro y volví a entrar a eso de las 5 de la mañana la chica me despertó me dijo que sentía a alguien más en el cuarto le dije que no era nada que volviéramos a dormir entonces el televisor se encendió solo la pantalla gris solo emitía estática pero varias cosas comenzaron a moverse solas dentro nos vestimos abrigamos y salimos la compañía buscó un taxi entonces pasó algo feo vimos a un grupo de personas que venían en patota gritando ella me estiró del brazo porque reconoció a uno de ellos su ex novio me quise hacer el canchero yo dejé que se acercara el tipo apestaba cerveza y quería llevársela le di un empujón y le dije que dejara de molestar o llamaba a la policía me sigo riendo ante la desgracia cuando me acuerdo de esto el borracho se cagó de risa y llamó a uno de sus amigos que vino corriendo acá el viejo de Ernesto es policía contale a ver me dieron la peor paliza de mi vida vino gente corriendo y ellos rajaron si no me mataban me acuerdo que me desmayé cuando me subían a la ambulancia me desperté y vi que estaba de nuevo en ese camión del infierno el conductor ya no tenía aspecto humano su cara estaba toda desfigurada y el ambiente apestaba sufre del diablo riéndose me dijo te advertí pero te doy otra chance no soy tan malo me puse a gritar me desperté de nuevo en la ambulancia ya llegando al hospital con enfermeros que me sujetaban estuve tres días internado cada noche me visitaba el camionero diabólico quiero llorar cuando recuerdo a ese malnacido me reclamaba algo que me vaya con él una noche vi que en la mano tenía unos anteojos que eran los de mi abuelo cuando salí del hospital y me comuniqué con mi familia me avisaron que el nono había fallecido la noche anterior volví a mi casa pero cada noche tenía pesadillas iba al borde de ese camión el paisaje al otro lado parecía un cementerio inmenso cada vez estábamos más y más cerca de algo yo también me sentía enfermo decaído una mañana me quise levantar de la cama y lisa y llanamente me desplomé entraron corriendo mis viejos me subieron al auto y fuimos al hospital había sido que contraje un virus hospitalario letal en Mendoza estuve muy mal me acuerdo la última noche que soñé estar encima del camión miré al conductor su cara era una mezcla de pedazos de carne y huesos me dijo tranquilo ya llegamos no sé cómo explicarlo pero en alguna parte estaba mi abuelito que me decía que no le tuviera miedo allí sentí fuerzas ya no tuve miedo entonces le dije una mierda me voy con vos tomatela entonces salté del camión me desperté en el piso junto a mi cama en el momento que venía una enfermera a ayudarme me fui recuperando los sueños dejaron de suceder como dije nunca más quise salir de viaje solo tuve suficiente no es para menos te cura el espanto haber estado en la ruta con el diablo esta historia es real 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop hola Héctor ¿cómo están? soy Matías de Santana del Plata esto me pasó en 2012 más o menos por junio o julio yo tenía 17 años yo tenía una presión una pieza solo en ese momento y acostumbraba dejar la luz prendida y dormir con una radio a 20 centímetros en mi cabeza bueno también me acuerdo sentí una vez desperté los ojos una noche madrugada y sentí una tensión tan fuerte que era una energía la energía se paró en el medio de la pieza más o menos en 1.90 lo sentí y empezó a acercarse hacia mí dando rodillazos en el aire más o menos el quinto rodillazo en la pisada que se escuchaba re fuerte en cerámico lo único que quiero hacer es darme vuelta y decir Jesús al mismo tiempo y cuando digo Jesús siento un puntito en el medio del pecho y se levanta la radio que estaba al lado de mi cabeza o sea yo pienso que por eso me iba a agarrar la cabeza esa energía mala y una buena la sacó saludos ¿qué tal? buenas noches Héctor soy Alejandro de GLEU anoche te hice una pequeña síntesis de una historia te cuento otra si querés de mi abuelo allá por el año 82 fue el cumpleaños de mi abuelo allá en Tucumán y en la sobremesa nos contó una historia cuando él trabajaba en un ingenio azucarero fue en el año 62 ese año se fundió el ingenio no vamos a decir el nombre pero se fundió el ingenio y él tenía un amigo el cual tenían turnos rotativos de ocho horas un día entraba de dos a diez de la noche otra semana entraba de diez a seis de la mañana y la siguiente semana de seis de la mañana a dos de la tarde y en el turno que le tocó al amigo de mi abuelo que era de diez a seis de la mañana que era toda la semana él sabía que lo iban a entregar porque tenía que trabajar estivando bolsas de azúcar en el sótano del ingenio y bueno aparentemente él tuvo una pelea cuerpo a cuerpo con el diablo ahí en el sótano estivando azúcar y unas horas antes de entrar al turno él había ido a la iglesia del pueblo y había hecho bendecir un puñal que él llevaba un puñal de plata era un tipo delgado que tenía mucha fuerza era un tipo de antes muy tosco rústico y este hombre no tenía miedo a nada ni a nadie y bueno la cuestión fue que ni bien entró al sótano como a la medianoche se encontró cara a cara con el diablo y peleó toda la noche y a la mañana cuando abren el sótano 6 de la mañana para que él se vaya estaba todo muy golpeado muy o sea había peleado toda la noche estaba desmayado lo internaron en un hospital y a los 2 o 3 días se despertó y mi abuelo lo había ido a visitar y entonces le agarró la mano de mi abuelo y le dijo que él había peleado toda la noche con el diablo porque lo había venido a buscar y bueno pasaron un par de días y él empeoró y falleció ese hombre y ese mismo año cuando termina la cosecha la zafra el ingenio entró en quiebra y se fundió y cerró el ingenio porque cuenta la leyenda que allá en los ingenios azucareros todos los años moría un un obrero y era porque supuestamente tenía el dueño del ingenio tenía contrato con el diablo eso es lo que siempre se dijo así que esa es mi historia tengo muchísimas para contarte pero te las contaré próximamente te mando un abrazo Héctor mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 acá estamos en vivo en la pop en este super jueves 13 de julio acuérdate que mañana no venimos mañana no hay paranormal mañana viernes descansamos el sábado también pero volvemos el domingo porque la noche paranormal ahora va de domingo a jueves a las 9 de la noche acá en la pop 115 te espero el domingo a las 9 de la noche tengo más historias hola Héctor vuelvo a traer una de las tantas experiencias que tuve hace muchos años cuando yo tenía entre 20 y 23 años aproximadamente solía ir con quien era mi novia en ese tiempo al conocido parque Pereira Iraola en el partido de Florencio Varela aquella vez estábamos entrando comenzamos a escuchar el maullido desesperado de un gatito lo encontramos en un árbol pero el árbol no era muy alto así que supusimos que tenía hambre lo bajamos y comenzó a caminar alrededor nuestro nosotros no teníamos comida esa vez así que no podíamos alimentarlo por lo que decidimos continuar nuestro camino a nosotros nos gustaba adentrarnos un poco donde los árboles y plantas se vuelven más espesos hay angostos caminos divertidos para recorrer acercándonos a la espesura comenzamos a escuchar el sonido que identifica a las aves pero sonaba como de un ave extremadamente grande cosa que era extraño ahí no hay de ese tipo de animales aún así el sonido sonaba a dolor por lo que creímos que capaz se le podría haber escapado a alguien que lo tenía de manera ilegal nos fuimos acercando y cuando se dejó de escuchar eso el gato que estaba con nosotros dio un salto como si algo lo asustara y se fue nos miramos y decidimos no continuar nos fuimos a sentar a unos troncos que hay a modo de asiento el gato se acostó entre nosotros miramos hacia el lugar de donde habíamos escuchado el sonido y vimos pasar una especie de silueta entre los árboles esta silueta era como blanca transparente como un vapor pero con forma humanoide como dato extra aunque desconozco si hay pruebas de todo lo que se dice en el lugar se cuenta que fue un centro de tortura durante la dictadura también como muchas veces andando por ahí podés llegar a encontrarte autos quemados que eran descartes de quienes los habían robado también se dice que se descartaba gente secuestrada por lo que el lugar está muy cargado de cosas negativas a pesar de ser un lugar natural actualmente hay una fábrica ahí y por lo tanto al menos cerca de la entrada está un poco más cuidado esta historia es real Héctor buenas noches bueno soy Pablo de Monterande y comento show café de vacaciones desde la mamá más manos hace 10 años a una provincia donde teníamos mi papá tenía una casa eso ya pasó hace 15 años y la vez que entré a la casa por primera vez me fui solo de vacaciones por 15 días me tiré a dormir el otro día cuando me despierto estaban todas las luces del piso bajo del piso rijo todas las luces prendidas toda la casa y toda la puerta todos los muebles abiertos eso me pasó dos noches seguidas el tercer día me pegué una vuelta y volví a la casa de vacaciones otra vez después de 5 años ya para mi familia ahí yo tenía un nene de 4 años y la nena de 2 y bueno vi la noche así curando para el lado de la playa mis nenes los dos empiezan a saludar a la ponchera y bueno le preguntamos a quien saludaban los dos y dice que saludaban los dos a mis papás que se iban caminando que salieron de la casa y que se iban caminando para el lado de la playa las dos putas y después de eso nunca más sufrido en la casa no es amajada lo vieron nosotros los nenes y saludaron a ellos buenas noches paranormales soy Yanina de corrientes mi historia pasa de madrugada me levanto para ir a tomar agua tipo 5 de la mañana y veo en mi sala a una mujer que se prendía fuego y me pedía ayuda y dos hombres de negro que no la dejaban acercar a mí se veía que sufría y tenía un bebé en brazos aparece un tercer hombre de negro no se le veía la cara y se la llevan del miedo no pude dormir más a las 7 mi esposo se fue a trabajar le cuento lo que me había pasado y me cree pero quedamos asustados se va y a las 9 de la mañana me llama y me cuenta que a nuestra amiga Lore se le había incendiado la casa ella salió pero ingresó otra vez a sacar a su bebé y ahí se quemaron los dos ella murió ese mismo día y el bebé a los dos días fue muy fuerte hasta el día de hoy nos acordamos de esto saludos los escuchamos siempre una tremenda premonición de muerte hola muy buenas noches antes que nada voy a decir que muy buen programa siempre lo escuchamos con mi abuelo en la noche mientras que está cocinando nos encanta escuchar tu programa por la radio bueno hoy vengo a contarles una historia que siempre nos cuenta mi abuelo cada vez que tiene la oportunidad cada vez que puede y no tiene desperdicio él nos cuenta que un día cualquiera en la semana se levantaba a la madrugada para ir a trabajar terminó cuatro cuadras y hacia la parada del colectivo y mientras esperaba el bonde a la madrugada oscuro estaba charlando con un par de vecinos que también estaban esperando el colectivo supongo que también queriendo ir a trabajar me cuenta que en plena oscuridad de la madrugada se iluminó todo de repente se iluminó todo y logran avistar algo en el cielo algo que se mueve de punta en punta parecía un avión pero no lo era pero le pareció rarísimo le pareció rarísimo y de todas formas fue a trabajar esto cuando vuelve le cuenta a mi abuela todo esto antes que yo naciera fue a su lavanda en cuenta que después salió en el diario que hubo un avistamiento de un objeto no identificado o más conocido como ovni y nada me pareció bueno compartirlo vuelvo a recalcar muy buen programa así que nada saludos mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor soy María de caballito te escucho hace años nos conocemos desde hace años y quería comentarte mi historia de un ente una no sé qué era lo que estuve durante años años una persona o no sé lo que era que se me apoyaba en el colchón me tiraba de las piernas de los brazos se me plantaba todas las noches y después del fallecimiento del padre de mis hijos me planté un día me levanté y dije basta que es lo que querés y nunca más estuvo ese ente conmigo pero fue algo muy paranormal que estuvo conmigo durante más de tres años increíble pero cuando me senté en la cama y me planté y le dije qué es lo que querés se fue y no vino nunca más bueno gracias por escuchar mi historia espero que pasen te mando muchos besos y te escucho todos los días 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal acordate que hoy también noche de jueves regalamos un libro de la noche paranormal entre todos los audios que lleguen al whatsapp al 11 27 84 1073 aprovecha ahora a mandarme tu audio con tu historia también llegan escritas tengo un mail que ahora que se viene el fin de semana le voy a dar más bola así para el domingo tenemos alguna historia estreno donde me pueden mandar historias escritas que se pueden transformar en historias estreno en historias centrales el mail es trasnocheparanormal arroba gmail punto com escribime ahí trasnocheparanormal arroba gmail punto com hola Héctor ¿cómo te va? mi nombre es Patricia te escribo desde Uruguay empecé a escucharte hace unos meses porque encontré el programa en Spotify te escucho todos los días que trabajo de mañana a las 8 cuando estoy trabajando te cuento mi historia quedé viuda a los 28 años mi esposo tenía 32 en el momento de fallecer en el 2005 estaba internado en el momento de partir él tenía cáncer la cosa que cuando volví del sanatorio a mi casa a buscar sus documentos para poder hacer todos los trámites del velorio me senté en nuestra cama a llorar le pregunté por qué se había ido que iba a ser sola sin trabajo y con nuestro hijo de 4 años se me había derrumbado el mundo entero en un segundo en ese momento sentí las manos de él acariciando mi cabeza y diciéndome que me quedara tranquila que todo iba a estar bien años después me pude mudar empecé a trabajar de nuevo pero me enfermaba muy seguido todo era pulmonar congestión asma neumonía con neumonía estuve internada en esos días también lo sentí que me acariciaba la cabeza cuando me quedaba pensando en cuántos días más iba a seguir internada lo más fuerte fue una noche en mi casa ya acostada recuperándome de esa neumonía y de los ataques de pánico hablaba con un ex cuñado y me decía que la mamá de un amigo de él era medium y que le había comentado que yo no estaba bien a esto ella le dice que yo tengo que sacar las fotos que tenía con mi esposo colgadas en la pared de mi cuarto ella jamás las había visto mucho menos saber de mí me mandó decir que sacara todos los cuadros y colgara los que tenía guardados en el ropero quedé helada con eso pero lo hice me levanté y cambié los cuadros me volví a acostar y por la ventana de mi cuarto veo una luz blanca brillosa pensé que era mi amiga que vivía al lado y cuando prendía la luz de afuera de su casa yo la veía desde la ventana de mi cuarto me levanté de mi cama para bajar la persiana porque la luz daba en la cara pero cuando me levanté la persiana estaba toda baja no había por dónde entrar luz a lo que le comenté enseguida a mi ex cuñado y él le contó a esta señora ella me mandó decir que era mi esposo que se había venido a despedir de mí que se iba a descansar y que yo me enfermaba seguido porque él necesitaba descansar y yo no lo dejaba ir hoy por hoy después de 18 años sé que él no sigue cuidando a mi hijo y a mí y siento que muchas veces está conmigo Héctor muchas gracias por permitirnos expresar las cosas que nos pasan las cosas que no tienen explicación un abrazo desde Uruguay soy Patricia hola buenas noches mi nombre es Anabella por primera vez engancho el programa la verdad que me llamó mucho la atención porque yo desde toda la vida he visto cosas paranormales desde que era muy chiquita que bueno les decía a mis viejos que veía volando en el techo de mi habitación en círculos un ser que lo señalaba y le contaba a mi mamá por ejemplo que de noche me despertaba cuando yo tenía pesadillas y yo tengo la imagen de que era un ser todo de blanco como si fuera un niño con las alas blancas y una corona de hojas verdes que yo sabía que me cuidaba cuando me pasaban cosas que me asustaban bueno eso fue lo primero que vi después en mi infancia tuve muchas otras experiencias paranormales que cuando fui creciendo compartí con mi hermano porque bueno mis viejos no sabían cómo manejarlo y bueno creían o nos querían convencer de que eran nuestra imaginación fantasías generadas por ver alguna película pero bueno la verdad es que con mi hermano veíamos las mismas cosas en varias oportunidades así que evidentemente era real porque bueno nos atormentaban después en una casa donde vivimos en Villa Cañá Santa Fe pequeños seres que yo creía que eran duendes pero después con el paso de los años aprendí que no que eran algo bastante peor que nos asustaban y no nos dejaban dormir a la noche bueno se aparecían de distintas maneras en otra ocasión voy a contar alguna de esas historias gracias me encantó el programa Héctor mi nombre es Carolina y vivo en una provincia donde la fe predomina no sólo la creencia en Dios sino también en curanderos antes que en médicos y en mi caso ya sabrán por qué tengo motivos tuve un novio hace bastante tiempo estuvimos juntos algunos años y que ilusa fui pensé que era el amor de mi vida era joven proyecté un montón de cosas con él era parte de mi familia pero por fin un día me di cuenta de que ya nada era como antes a veces lo veía solo un rato durante la semana decía que no a mis propuestas de salida discutíamos demasiado y naturalmente la relación se enfrió nos separamos en muy malos términos basta con decir que se encargó de correr la voz en todos nuestros entornos de que él era un pobre infeliz que padeció a mi lado y yo la mina más HDP del mundo que lo usó discriminó humilló y hasta engañó con cualquiera que pasó por mi camino pero bueno la vida te da nuevas oportunidades y la mía se llamó Marcos nos conocimos en el trabajo hubo movimientos de personal y gracias a Dios coincidimos en el mismo sector Marcos le aportó a mis días la luz y la alegría que les faltaban era dinámico y divertido ocurrente un romántico y podíamos escuchar juntos canciones de amor ya aniejas como las de Diango que por lo general tienen un público casi anciano el único detalle que tampoco consideré un defecto entonces es que venía golpeado por un divorcio aún más turbulento que mi separación porque en su caso había documentos que acreditaban el Unidos por siempre con conflictos de intereses que él no dudó en ceder y una ex pareja que tampoco aceptaba esa desunión los meses siguientes tratamos de ensamblar nuestras rutinas armando una normalidad donde fuéramos felices decidimos vivir juntos esquivando malas ondas y prejuicios que no entendíamos a veces de nuestras familias otras veces de nuestros compañeros y también de amigos me sobran los dedos de una mano para contar las personas que nos alentaban como pareja no nos importó formábamos un lindo equipo juntamos plata y comenzamos por comprar un terreno donde de a poco construimos la casa y con cada ladrillo estábamos más cerca de tener nuestro nido de amor por fin llegó el gran día nos mudamos con entusiasmo dejando el pasado bien pisado con el cuerpo cansado pero satisfacción e ilusiones en el alma invitamos a unos sacerdotes a bendecir nuestra casa para que se convirtiera en un hogar blindado por el amor de Dios pero uno de ellos dijo que notaba algo pesado en el ambiente y pronto prefirió retirarse obviamente no le dimos demasiada importancia seguramente el comentario surgió como reclamo a la convivencia de dos personas no unidas por el santo matrimonio el tiempo pasó no mucho a decir verdad y Marcos empezó a sentirse mal físicamente y luego le sucedieron constantes visitas al médico primero gripe después gastritis estrés posibles problemas de hígado la columna la cabeza y en el oído y así puedo seguir nombrando todos los órganos y sistemas del cuerpo humano fueron un par de años muy duros con periodos demasiado cortos de tranquilidad y bienestar tuvimos un bebé pero no era el ambiente más apropiado para él mi vida se repartía entre los médicos de todas las áreas que atendían a Marcos y el pediatra a veces el trabajo Marcos ya no pudo volver a trabajar por su débil y alterado estado de salud todos los días una dolencia nueva y diferente a la anterior los doctores no encontraban lo que causaba este malestar general y consideraron que al no haber un diagnóstico real seguramente se trataba de un mal en su psiquis por lo que lo derivaron a un especialista mental no soy quien para juzgar pero no confío en los psiquiatras ni psicólogos siempre detectan algún tipo de trauma no me enteré de nadie que haya ido a una consulta para que le dijeran estás bien no tenés nada a Marcos lo empastillaron para la depresión para la ansiedad para lo que pueda llegar a suceder la lista de medicamentos era larga los gastos en general eran altos las demandas del bebé las consultas la nafta las terapias pasamos de tener un muy buen pasar económico y prosperidad a no llegar a mitad de mes hoy miro atrás y no sé cómo sigo en pie una noche Marcos tuvo una crisis y fue internado otra vez cuando pudieron estabilizarlo y me dejaron pasar él me decía que la habitación del sanatorio era un asco caro por favor sacame de acá se me están subiendo las hormigas en fila me saqué una cucaracha de la boca hace un rato las enfermeras no me dan pelota los sapos también quieren subir a la cama para comer los bichos tené cuidado al irte no vayas a pisar una víbora son de las venenosas se mueven por todo el piso cuando volví a nuestra casa lloré no entendía qué estaba pasando y temí con todo el corazón no volver a estar con aquel tipo del que tanto me enamoré no habría más charlas eternas ni viajes ni proyectos juntos tal vez se volvió loco de tanto dolor una amiga viendo mi desesperación me recomendó visitar a doña rosa una curandera de las buenas claro que fui con marcos coherente por momentos doña rosa lo estudió lo miraba moviendo la cabeza de lado a lado con preocupación y tristeza aunque se esforzaba en disimularla a este hombre lo engualicharon malamente las personas que dejaron atrás en sus vidas hicieron trabajos de brujería muy fuertes porque ambos nunca entendieron cómo ustedes pudieron volver a amar a alguien y que no fueran ellos los quieren separar cueste lo que sea hay tierra de cementerio en los rituales que usaron y los espíritus que arrastraron de su descanso eterno son los que hoy entregaron sus dolencias a tu pareja con la voz entrecortada por un nudo en la garganta me aseguró que iba a cambiar la situación a mejorar porque todo tiene solución menos la muerte a modo de receta escribió en un papel oraciones y algunas hierbas que él debía usar y yo también no me acuerdo de qué manera ni en qué momento pero sé que servían para limpiar o atenuar esa brujería de esos momentos recuerdo sólo algunas cosas pequeños flashes con suerte podía dormir un par de horas por día me levantaba y atendía a Marcos por inercia siempre tenía fiebre se desmayaba alucinaba y el bebé lloraba si aún me daba la cabeza y el tiempo para pensar era peor no teníamos un mango y muchas deudas y necesidades sin satisfacer no veía mejoría en la situación en ningún sentido todo lo contrario muchos amigos que desean serlo mientras duró la joda hoy no estaban o simplemente miraban con lástima desde la vereda de enfrente sólo muy pocos se quedaron inquebrantables brindando por lo menos un hombro en el cual llorar uno de estos sugirió llevarlo a un centro médico en otra provincia con mayor complejidad y otra visión sobre el tema sin nada que perder aceptamos apenas llegó fue internado en un conocido y prestigioso sanatorio de esa ciudad donde al cabo de dos largos meses le hicieron todo tipo de estudios algunos que ni siquiera puedo pronunciar porque no sabía ni que existían y podrán adivinar el diagnóstico que nos dieron fue lo peor que escuché porque en ese momento se derrumbó mi poca y agonizante ilusión constó de una sola palabra nada este hombre no tiene nada revisamos desde el cuero cabelludo hasta la punta de los pies con análisis constantes estudiamos prácticamente cada una de las células y la única conclusión a la que llegamos es que apenas disminuyó su visión desde hace ocho años y que tiene que cambiar los lentes pero no es algo inmediato esto puede esperar tiene la alta puede volver a su casa mientras tanto nosotros vamos a enviar toda esta información dijo la doctora señalando cinco carpetas gigantes con todo su historial a otros países con medicina más avanzada y de punta una interconsulta no viene mal llegamos a casa y en los siguientes días hicimos nuestras propias interconsultas con curanderos brujos chamanes señores que curan o como los quieras nombrar contrariamente a la ciencia todos dijeron lo mismo a nuestras exparejas la vida se encargó de unirlas y juntos hicieron cosas terribles para que nos separáramos algunos dieron detalles como que si levantamos el piso encontraríamos cosas como ataúdes y otras que no notaríamos nunca como sangre heces tierra de cementerio papeles solo dos nos dijeron tal vez puedo ayudarlos el resto es demasiado malo muy fuerte para mí no puedo hacer nada pasaron un par de semanas más y después de tres años de sufrimiento inagotable nos separamos no porque quisiéramos sino porque el cuerpo de Marcos nos soportó más dolor y su corazón ya sin fuerzas dejó de latir algunos meses después llegaron los resultados desde el extranjero la doctora me preguntó cómo estaba porque según los médicos europeos todos los exámenes pertenecían a un pibe sano y de 20 años edad que Marcos duplicaba tranquilamente hoy mi niño y yo estamos bien y en la misma casa creció sano y fuerte su contextura física la personalidad y ciertos gustos que yo no le inculqué me recuerdan a Marcos cada día ¿saben cuál fue su primera palabra bien pronunciada? papá aún lo siento llegué a ver su sombra oigo su voz mientras duermo e incluso mi bebé veía a un hombre sonriente que jugaba con él cuando era pequeño y yo le decía que era su ángel hasta que un día vino corriendo a contarme que su ángel se tenía que ir y no lo vio más sigo sin entender cómo la maldad y el odio de las personas pueden hacer tanto daño ojalá Dios los perdone porque yo yo no puedo salvo algunos datos omitidos esta historia es real llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de trató de llevarse a mi bebé en primera persona soy María de Castelar quiero compartir con ustedes una historia que ha sido muy difícil para mí y mi familia hace dos años mi familia y yo conocidos como los Alvarado decidimos mudarnos de la casa en la que anteriormente habíamos vivido en Ituzangó a una en Castelar con la intención de reformarla y devolverle la vida que había perdido la casa era conocida en el barrio por su apariencia decadente y abandonada pero nadie se atrevía a acercarse demasiado debido a rumores de que estaba embrujada nadie sabía con certeza de dónde venían esos rumores pero todos temían acercarse a la casa conocida como la casa de los fantasmas sin embargo desde el primer día supimos que algo no estaba bien la oscuridad parecía tener vida propia y las sombras se movían de manera extraña por la noche escuchábamos pasos y voces susurrando en los rincones de la casa estábamos preocupados y no sabíamos qué hacer ya que no podíamos explicar estos fenómenos sobrenaturales además estábamos preocupados por nuestra seguridad y la de nuestro hijo ya que no podíamos protegerlo de estas presencias a pesar de las dudas y miedos decidimos seguir adelante con la mudanza y esperar a ver qué sucedía sin embargo desde el primer día supimos que no podríamos vivir de manera normal en esa casa maldita yo era la más afectada por las presencias sobrenaturales que habitaban esa casa a menudo veía a una mujer con vestido negro intentando llevarse a mi bebé mientras dormía esto me causaba un gran pánico y no sabía qué hacer para proteger a mi hijo además había un hombre y un niño que se movían por la casa causando estragos en todo lo que encontraban a su paso estábamos preocupados por la seguridad de nuestra familia y no sabíamos cómo proteger a nuestro hijo de estas presencias no podíamos apagar las luces por la noche ya que los espíritus se hacían más fuertes a medida que la oscuridad aumentaba estábamos atrapados en nuestra propia casa sin poder huir de las presencias que nos atormentaban estábamos desesperados y no sabíamos qué hacer para poder vivir de manera normal en nuestra propia casa no sabíamos qué hacer y nos sentíamos impotentes ante esta situación atemorizados no sabíamos cuánto más podríamos soportar vivir así decidimos hablar con expertos en fenómenos sobrenaturales para ver si podían ayudarnos a entender qué estaba sucediendo y cómo podríamos deshacernos de estas presencias los expertos nos dijeron que la casa tenía un fuerte olor a sangre lo que podría indicar que en el pasado se habían llevado a cabo sacrificios o entierros en ese lugar esto explicaba la intensidad de las energías oscuras que habitaban la casa y por qué estábamos siendo atormentados de esta manera nos sentíamos un poco más aliviados al tener una explicación pero todavía no sabíamos cómo podríamos deshacernos de estas presencias y vivir de manera normal además no teníamos dinero suficiente para mudarnos hablamos de nuevo con estos expertos y ellos intentaron de todo para deshacerse pero nada parecía funcionar cada noche era una pesadilla y no sabíamos cuánto más podríamos soportar estábamos desesperados todo llegó a un punto de desesperación tal una noche en la que aquella mujer con vestido negro estaba junto a la cuna de mi bebé yo estaba durmiendo de repente me desperté al oír llorar a mi niño al levantar la mirada vi a esta mujer con vestido negro levantando a mi hijo y dándose vuelta para irse de la habitación no sé cómo ocurrió pero de repente me sentí llena de valentía y enojo y no pude permitir que se llevara a mi bebé atravesé a la mujer y sostuve a mi bebé con todas mis fuerzas la mujer de negro desapareció de repente y le di el ultimátum a mi marido nos íbamos todos de esa maldita casa o me iría con mi bebé a la casa de mi madre no podía soportar vivir más tiempo en ese lugar donde no podíamos proteger a nuestra familia estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar la seguridad de ellos al final después de una noche llena de miedo y desesperación decidimos mudarnos de nuevo y abandonar esa casa maldita para siempre por el miedo a lo desconocido que nos atemorizaba sabíamos que no podíamos seguir viviendo ahí estábamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío para poder vivir de manera normal con lágrimas en los ojos dejamos atrás la casa de los espíritus y nos prometimos a nosotros mismos nunca volver a mirar atrás sabíamos que esta decisión no sería fácil la única vecina con la que seguimos en contacto nos contó que los fantasmas de la mujer de negro el hombre y el niño habían muerto en aquella casa y necesitaban un alma de un bebé un niño puro para poder descansar en paz nos contó que la casa había sido el lugar de una familia feliz durante muchos años pero un día una tragedia los había golpeado la mujer de negro había sido una madre joven y hermosa que había perdido a su bebé recién nacido en un trágico accidente la vecina contó que había oído rumores de que la mujer había estado practicando el ocultismo y que había invocado a un demonio para que le devolviera a su hijo sin embargo el demonio habría exigido un precio muy alto y la mujer había decidido sacrificar su propia vida para traer de vuelta a su hijo ella había sido tan devastada por la pérdida del niño que había prometido tomar su propia vida tras realizar un rito satánico que le devolviera al recién nacido con tal de que él viviera el hombre y el niño eran su esposo y su hijo mayor que murieron poco después por paros cardiorrespiratorios tras la muerte de la madre y el hermano pequeño se decía que era debido a la aparición iracunda de su madre que había aparecido ante ellos en una forma espantosa y habría provocado su muerte desde entonces los espíritus de la mujer de negro el hombre y el niño habrían estado vagando por la casa en busca de un alma de un niño para poder descansar en paz pero aquí está lo más extraño dos meses después de que nos fuéramos mi marido llegó a casa con un ejemplar del diario crónica bajo el brazo lo había comprado en el trayecto del tren Sarmiento me llamó y abrió el diario allí contaban que una familia de Castelar había perdido a su hijo menor de ocho meses la madre argumentaba que había sido llevado por el espectro de una mujer de negro al principio no podía creer lo que estaba leyendo pero luego me di cuenta de que la descripción de la mujer era muy similar a la que yo había visto en nuestra propia casa mi marido y yo nos miramos el uno al otro con asombro y con mucha preocupación era posible que los espíritus de nuestra antigua casa estuvieran persiguiendo también a otras familias que vivieran ahí nos sentimos responsables por no haber podido ayudar a esa familia y decidimos hacer todo lo posible para asegurarnos de que no volviera a suceder algo así juntos trabajamos para encontrar una manera de deshacernos de estos espíritus para siempre y asegurarnos de que nadie más tuviera que pasar por lo mismo que nosotros investigamos un poco a través de google y descubrimos que había una forma de exorcizar la casa y liberar a los espíritus atrapados allí pero requería de un ritual muy peligroso y arriesgado mi marido y yo decidimos hacerlo desde casa con mucho cuidado realizamos el ritual y finalmente logramos liberar a los espíritus de la casa de los fantasmas desde entonces hemos podido vivir en paz y tranquilidad sabiendo que nadie volverá a tener que enfrentarse a algo así de nuevo aunque a veces todavía nos preguntamos qué le sucedió a la familia que perdió a su hijo menor estamos agradecidos por haber podido ayudar de alguna manera y esperamos que nunca más tengamos que enfrentarnos a eso aunque día a día y noche a noche sigo recordando no olvido ni perdono lo que vi aquellas noches sobre todo esa en la que vi a esa mujer vestida de negro cargando a mi hijo para limpiar sus culpas nunca olvidaré ni perdonaré a la mujer que trató de llevarse a mi bebé esta historia es real hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 115 la pop 11 27 84 1073 la super y fría noche paranormal de jueves 13 de julio del 2023 carmela estás en vivo cómo te va carmela y acá estoy me gustó la propuesta entonces me decidí a llamar digo tengo algunas pequeñas historias que no sé si son paranormal pero bueno que me ocurrieron me ocurrieron a ver contanos bueno una vez yo iba a mi trabajo a tomar guardia y a una persona no voy a dar por supuesto nombre porque no no corresponde perdona guardia de qué de qué es tu trabajo soy enfermera de guardia de piso guardia de piso en enfermería en enfermería bien exacto y me acuerdo que había un montón de gente en el pasillo como es común cuando alguien está por irse obviamente bueno morir y un agonizante yo voy a tomar la guardia y le digo a mi compañera ¿por qué hay tanta gente? me dice está en la habitación hay una persona que se está yendo entonces yo dije qué bárbaro escuché hablar muy mal de esa señora me sorprendió porque generalmente cuando una persona no se recuerdan esas cosas se recuerdan los momentos lindos sí tal cual siempre se hacen de hecho chistes al respecto qué bueno que era ahora que se murió claro bueno entonces claro pero yo escuchaba malas palabras y cosas feas escribiéndose al paciente entonces bueno me dolió yo dije bueno me dio curiosidad y le digo a mi compañera ¿qué vas a hacer? se iba a desconectar se llama sedar al paciente relajarlo para que cuando ya está en la agonía se tiene que ir se va le digo espera un cachito me cambio le digo quiero ir a ver al paciente le digo ¿por qué? porque me entró curiosidad bueno cuando entro a la habitación me encuentro con una señora agonizante obviamente oscura chiquitita bueno no sé por qué se me ocurrió rezar hago hago esas cosas yo viste cuando como para ayudar porque creo en Dios y bueno y mi compañera del otro lado me mira como diciendo ya médico y yo le dije sí está bien y en mi interior sin hablar en voz alta dije Dios que esta persona reciba tu misericordia no sé lo que hizo pero ten piedad por ella es lo que yo pensé una especie de oración hiciste una oración y bueno en ese mismo momento la señora ya que no ya se estaba yendo se sienta y me dice gracias y yo me asusté y yo me asusté porque o sea no esperaba eso claro bueno y cuando mi compañera introduce eso salgo de la de la como se llama de la habitación voy a un sector donde nos cambiamos y ahí encontré un perro ¿un perro? un perro no es común esto que estás contando ¿no? no me terminó de cambiar y yo me sonreí porque me gustan los animales le dije ¿qué haces loco acá? y sale para el hall yo me terminó de cambiar salgo a buscar el perro le pregunto a mis compañeras si vieron un perro y nadie lo vio y la señora acababa de fallecer eso fue una experiencia que tuve fue extraño y bueno a veces suele suceder en el hospital no es tan es extraño sí pero nosotros que estamos acostumbrados a estas historias mucha gente siente la presencia del que partió en un animal en los momentos posteriores a veces es un insecto otras veces es un colibrí o un perro mira la nieta de Menem me contó Antonella acá en vivo que cuando va a visitar a Carlitos Menem Jr su papá al cementerio la sigue un perro la escolta un perro ah viste bueno yo no creo en reencarnación de humano a animal pero sí creo que los seres humanos cuando desencarnan pueden mandarnos un animalito a los imágenes exacto o quizá tienen una energía de poder mandarnos un animal o sea de controlarlo a voluntad para que nos acompañe o para que nos dé una señal sí sí eso bueno eso nos ha pasado este varias veces yo he trabajado también turno noche donde realmente hemos encontrado cosas así que bueno y bueno lo único que podemos hacer es apoyar desde el rezo porque no podemos certificar ni afirmar nada no tal cual tal cual entonces como es espiritual pues nos apoyamos en lo espiritual ¿no es cierto? sí tal cual gracias por tu historia seguramente vamos a volver a hablar Carmela te mando un beso grande no hay problema muchas gracias por dejarme participar gracias beso cuídate chau 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 bueno lo que contaba Carmela nosotros que que hacemos este programa hace tantos años hemos escuchado muchas historias de hospitales de fenómenos paranormales de animales que también dan señales tenés una para contarme el whatsapp está abierto eh 11 27 84 1073 ahí recibo tu audio está Antonio Antonio ¿estás ahí? hola ¿sí que tal? bienvenido ¿de dónde sos vos? eh Virrey del Pino Virrey del Pino bueno te escuchamos escuchamos tu historia es es algo similar a lo que vivió la la persona que recién estaba comentando la la historia sí eh yo en ese momento trabajaba con mi papá eh en una casa en Ciudadela y bueno eh eh a donde estábamos haciendo refacciones eh del tipo de albanilería eh conocimos a una persona que la verdad era muy agradable la la mujer esta muy buena muy buena porque se tiene dentro de lo que es albanilería muy pocas veces algunas veces eh las cosas comunes que uno suele servir o tener en la casa no no te la conceden y se hace medio medio mal el tema de del trabajo eh nos enteramos al al tiempo que esta señora estaba mal y estaba falleciendo de cáncer o sea son esos tipos de personas que te caen bien desde el primer momento sí y bueno era era llegado a la familia digamos esta persona y bueno que vamos un hacer una cadena de oración eh rezar mucho por esta persona para para que no sufriera más que nada por el tema que o sea obviamente uno esperaba que saliera de la enfermedad pero eh en ese en esos días que estuve rezando porque la verdad rezaba mucho en ese tiempo era muy creyente rezaba mucho y sentí como algo que que me decía gracias no sé cómo explicarte o sea sentí eh así de corazón de cómo era la la mujer esta agradecerme por el por el esmero digamos ¿no? lo sentí estaba estaba en mi casa sentí sentí o sea la presencia de esta mujer y al poco tiempo sonó el teléfono y no habían informado que que había fallecido pero fue como como una especie de de un hasta luego digamos de despedida exactamente sí 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 y de ahí es que creo que creo mucho en el sentido que hay algo siempre te escucho que vos hablás de ese de este tema algo después de de dejar de insistir en este plano ¿no? y bueno esa fue mi experiencia digamos yo sé lo que cuento es bueno creo que alguien que que reza que cree ¿no? tal vez haya tenido alguna experiencia similar pero es lo que a mí me pasó gracias por compartirlo Antonio te mando un abrazo gracias a vos Héctor un abrazo grande gracias loco cuéntale a todo el mundo por favor que estamos de lunes en realidad de domingo a jueves de domingo a jueves de 21 a 0 de 9 a 12 a 12 de la noche acá en la pop 115 haciendo la noche paranormal este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los cuelgo a mi canal de youtube en mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal podes suscribirte gratis ahora a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal metete en youtube suscribite ahora arroba trasnoche paranormal y podes hacer maratón de los programas completos maratón de las historias centrales todo en youtube arroba trasnoche paranormal voy con alejandro que está en vivo hola ale buenas noches como te va hola como te va héctor bueno bienvenido loco te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira te comento no sé no no sé si es tan paranormal pero bueno te cuento y vos después me dirás dale bueno mi abuelo falleció en el año 2002 el 17 de marzo yo nací en el 92 así que tenía con él no sé creo que 5 o 7 años más o menos obviamente de él tengo muy pocos recuerdos era muy chiquito pero sí me acordaba obviamente la imagen de él de cómo era bueno en el año 2014 yo entro a trabajar en un en un centro de salud en la localidad en la localidad de Timbúes provincia de Santa Fe no sé si conoces no conozco bueno lindo lugar tranquilo lugar del interior porque viví ahí y bueno yo entraba a trabajar de 12 de la noche a 6 de la mañana era tipo sereno cuidador y bueno cuestión que nunca se me había parecido ni en sueños ni ni así ni había visto ninguna sombra ni nada pero ese día no sé por qué no era una fecha como aniversario se me aparece eran faltaban 5 o 10 minutos para que yo me fuera al trabajo estaba solo se me aparece a no sé ponerle a 200 ponerle a 300 no sé a 200 metros ponerle eran como 5 pasos más o menos donde estaba yo estaba con la luz prendida la imagen de él o sea todo el cuerpo entero con los ojos abiertos vestido tal cual lo había visto cuando cuando me llevaron a verlo al cajón uy dios terrible no si encima de él era capataz era de la comuna y bueno y cuestión de que él me miraba pero no me decía nada no gesticulaba nada me miraba nomás con los ojos abiertos sí fueron segundos mil décimas igual perdoname lo que estás contando es impresionante impresionaba quiero decir como lo tomaste vos claro yo en ese momento nunca me había pasado nada entonces imaginate que para mí fue como medio shockeante pero al mismo tiempo como como con alegría viste pero bueno en ese momento no tenía no se me pasó eso por la cabeza y bueno creo que parpadeé cuando parpadeé la imagen desapareció en ese momento llega mi mamá que había ido a hacer un trámite al centro y me ve dice que yo estaba pálido que no me movía estaba como en shock y bueno le cuento yo lo que me había pasado y no me creía me creía no me creía me decía no habrás estado durmiendo te habrás quedado dormido sentado no sé bueno y pasaron varios días después de eso y en el lugar de trabajo estoy haciéndola medio largo pero bueno en el lugar de trabajo me pasa varios días después que bueno fallece una persona en ese en ese lugar en el centro de salud que era conocido justamente de mi abuelo ajá se acerca un familiar de ese de esa persona y me dice que tuvieron un sueño con mi abuelo de que les decía como que como que esa su familiar se iba a ir junto con él pero como nunca me habían visto nunca me habían visto en el en el pueblo digamos nunca me habían visto para poder contárselo mira contármelo a mí pero bueno nada o sea lo paranormal dentro de de lo que te conté sería la aparición de él y el tema de hablar de no hablarme pero de mirarme que fueron milésimos segundos claro 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 parecido ché gracias por contarlo te mando un gran abrazo dale dale gracias gracias a vos por contactarme chau querido estamos en vivo pueden seguirme también en instagram en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok una vez que me seguís en instagram al lado de mi nombre hay una campanita por favor toca la campanita desliza para la derecha y activa todas las notificaciones hola hector buenas noches esto pasó hace un montón soy Javi el anú por otro cuando éramos chicos éramos cinco pibes estábamos viendo una película en la casa de unos amigos de repente del espejo salió una sombra negra y se fue por la ventana y quedamos todos mirando congelados y esa sombra que salió del espejo se reía como una bruja y bueno apagamos la tele y nos fuimos a la calle porque nos asustamos y nos quedamos sorprendidos gracias a la pop por pasar mis historias hola Héctor buenas noches habla Fernando te sigo y te escucho desde el 2015 y con respecto al tema de las estatuillas en la casa de mi suegra le habían regalado hace mucho tiempo ella era comerciante un mono un gorila de San Lorenzo con la camiseta de San Lorenzo 50 centímetros no era muy linda pero bueno lo aceptó porque fue un regalo mucho tiempo en la casa había cosas que llamaban la atención como ruidos en la ventana problemas auras como que era pesado ahí de pesado y sombras entonces como ya en un momento no se pudo seguir del clima que había dentro de la casa vino una monjita a limpiar la casa y la monjita cuando vio el mono dijo que era muy malo que ese mono no era normal era un gorila y que lo rompiera entonces desde el primer piso lo arrojó al patio y cuando lo arrojó se reventó todo porque era de yeso pero la cara nunca se rompió la cara quedó intacta así que bueno nada después de eso se limpió todo y se terminó todo el clima negativo listo un abrazo a Héctor muy bien hola Héctor te habla Nacho de Avellaneda esta historia nos pasó 4 de julio la madrugada del 5 de julio de 2008 veníamos manejando por Virrey Liniers en Tigre veníamos de Nordelto una noche sin nada de viento porque justo habíamos comentado que en la bahía grande el agua estaba totalmente cristalina como un espejo cuando subimos al acceso Tigre y por Liniers a los 200 metros vimos a una mujer caminando de túnica blanca cabizbaja por la banquina que nos asustamos porque literalmente se nos manifestó se apareció de golpe y antes que pasemos se le levantó todo el vestido era como una túnica de un tul de algo muy liviano nos asustamos pegamos un volantazo y dijimos ¿qué fue eso? y cuando seguimos yo miré por el espejo y el auto que venía atrás nuestro exactamente pegó un volantazo igual estaría 200 metros atrás cuando le avisamos al peaje y todo nos dijeron que ellos habitualmente les comentaban eso bueno esa es mi historia saludos hola Héctor ¿cómo va? buenas noches soy Alex de Escobar te cuento que tengo parálisis del sueño cada vez que me acuesto veo presencias y no me puedo mover ya lo hablé con los médicos dicen que salgo de mi cabeza pero yo veo las cosas veo y que se acercan y no puedo moverme y es difícil difícil seguir así nada para el que lo padece es horrible Héctor no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop voy con Mercedes que está en vivo hola Mercedes ¿cómo te va? hola buenas noches ¿cómo estás? bien bueno bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno lo mío viene desde hace muchos años yo en silla de chiquitita que percibo cosas pero en cada casa que nos mudamos con mis padres yo tengo hasta 47 años ya más de 30 que me casé ya me fui de la casa de mis padres pero yo en ese momento tendría unos 15 años 15, 16 años y nos habíamos mudado antes de mi padre irse a su casa en ese momento nos habíamos mudado a una casa hermosa 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 muy grande era hermosa era por todos lados muy luminosa mucha luz muchas ventanas muchas puertas pero empecé a notar una vez ya con la mudanza y adentro empezamos a notar que yo empecé a percibir que se escuchaba ruidos de noche mi papá obviamente me decía no, estás loca estás alterada bueno se escuchaba todo el tiempo y se escuchaba había un pasillo que vos entrabas por el frente y tenías un living y caminabas y entrabas a lo que era la división de las piezas ¿cierto? la otra puerta es el living y se comunicaba el comedor cocina del comedor pero yo escuchaba que caminaban vamos a decirlo así tipo una viejita que arrastraba las chinelas y el rosario que hacía clink, clink, clink sí bueno me escuchaba todo el camino hasta la punta de mi cama yo se lo decía a mi papá el otro día y no me creían ninguno hasta que una noche se me da por cerrar la puerta que dividía la habitación con el pasillo y se escucha un golpe tremendo en el cual mi padre se levanta ahí creyeron en mí porque fue donde empezaron a sentir ellos yo colgué en ese pasillo colgué un Cristo chiquitito sí y fue ahí donde los ruidos empezaron a sentirlo todos no solamente yo mi madre mi padre mis hermanos porque yo en esa habitación dormía con mis hermanos que eran más bueno pero era terrorífico toda la noche lo mismo las chinelas el clín 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 del rosario un año y medio era un infierno porque moría en mis pies en mi cama y yo escuchaba no escuchaba perdón sentía como se sentaba la persona ahí bueno mi padre muy creyente yo vengo con un don de chiquita en el cual siempre vi seres yo le decía a mi papá que era un muerto un muerto vos estás segura de eso sí yo estaba segura que era una señora mayor ok yo estaba segura que era una señora una viejita una señora mayor bueno a todo eso empezamos a averiguar quién vivía en esa casa yo quería saber quién murió en esa casa bueno con los vecinos ningún vecino no me comunicaba no me daba noticia hasta que mi papá habla con los dueños de la casa porque nosotros estábamos alquilando y me dicen que era la mamá de la señora que había muerto en la habitación donde nosotros dormían ah mira vos bueno entonces yo pregunto una noche me senté en la cama yo soy muy creyente hoy de mayor yo soy terapeuta holística y tengo mucha conexión pero en ese momento no y pedí a San Miguel al cáncer que me proteja y San Miguel te juro que me sentí la energía tomé la valentía y me senté en la cama en ese momento y le pregunto qué es lo que necesitaba se escucha la chancleta se escucha que entra a la habitación yo prendo el velador no la veo pero sé que estaba ahí entonces le dije ¿qué querés? ¿qué necesitás? no se escuchó ruido no se escuchó nada pero se escuchó un golpe de lo que era el living y se cayó como un velador que mi mamá tenía un florerito que mi mamá tenía con flores yo interpreté que querías flores entonces hablo con los dueños y le pregunté ¿dónde estaba enterrada la señora? antes de me enter yo acá en San Nicolás porque soy de San Nicolás me dijeron dónde estaba enterrada le pedí si me hacían el favor porque mi mamá todo eso me acompañó preguntarle dónde estaba su tumba y le llevé flores le llevé flores y le llevé una vela pero no la prendí porque no sabía aprender velar cementer que eso se lo tenía muy segura desde el día que le dejé las flores en la tumba era una bóveda si la puse la puse en la en la bóveda nunca más escucharon ruidos en esa pieza era lo que quería era lo que necesitaba era lo que quería pero era terrorífico a mí 16 años porque yo después me caso a los dos año y medio dos años me caso pero era fuerte después de muchos años vuelvo a esa casa como inquilina acasada sí y ella me ayuda a divorciarme de quien fue mi ex marido cuando decís a ella hablas del espíritu hablo del espíritu yo ya venía con un matrimonio cerrando después de muchos años 14 13 13 años después y cuando caigo en esa casa que se me dio de casualidad para alquilarla le pedí por favor que me ayudara había hecho un par de cositas como que volvió de nuevo a la casa le pegaba a mi hijo mayor mi hijo sentía los golpes a mi hija menor que hoy tiene 19 años me la enrospó en una sábana entonces le pregunté qué necesitaba qué es lo que quería qué es lo que yo ya sabía que era eso y me me ayudó a limpiar mucho mi vida esa señora desde el otro lado le fui le llevé flores ahí sí le prendí una vela porque yo estaba más grande ya tenía 28 29 años ya sabía qué es lo que estaban necesitando ahí sí le prendí la vela después la madre que a pagar el alquiler un día el marido del cherno de la señora me dijo que la estaban sintiendo en la casa de ellos lo mismo que yo sentía o sea la saqué de la casa pero no la pude elevar pero era terrorífico sentir todas las noches lo mismo que sentía a mi adolescencia sentir lo mismo las chinelas cuando una persona mayor camina el rosario ya de adulta a los 28 29 años ya sentía hasta un olor de un perfume que después me di cuenta que es un neno de pravia mira vos toda la toda la presencia che gracias por contarnos gracias por contarnos todas estas historias te mando un beso un beso grande chau chau terrible no yo les propongo con esta historia salir del clima paranormal hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 la pop hola buenas noches mi nombre es Daniela y escuchando los programas anteriores hay una película que me parece altamente recomendable para los que no la conocen Chico Xavier fue un medium de acá yo vivo en Brasil de Brasil muy conocido porque dedicó su vida en son tiene muchos libros y hay creo que dos películas una de su vida y la otra se llama No Solar que sería nuestro hogar y narra la historia de lo que sucede después de la muerte en varios estadios es de un médico brasileño que le transmite toda esta información y él escribe el libro de este médico André donde lo muestra él en vida al médico siendo un buen médico pero muy soberbio para su época muy sabelotodo y sin falta de fe y como el concepto de lo que es suicidio también está muy bien muy bien contado de como él dónde va a parar después de muerto porque se considera que se suicidó y en realidad él no haberse cuidado con la alimentación haberse excedido con las comidas el alcohol y su falta de cuidado es una forma de suicidio bueno en definitiva como él transita todo ese periodo hasta poder acceder al plano de lo que cuenta esta señora española que pasaron ayer el audio ese lugar no solar en nuestro hogar sería tan hermoso y tan maravilloso y que es como uno de los tantos estadios porque después se ve cuando la madre él está en otro plano como más elevado que viene a visitarlo y nada es recomendable para sacarnos muchas dudas y tiene muchas respuestas a cuestiones que tienen que ver con todos estos temas paranormales que cuentan y bueno eso me vino a la mente y también lo de los mufas que no existe la gente mufa existe gente con cargas ancestrales acá en las historias se ve mucho uno no sabe que hizo ancestralmente un abuelo un tío un padre las macanas que se han mandado y que a lo largo de las generaciones esas macanas se transmiten y siempre paga el pato alguno ahora que no tiene idea eso por un lado y por el otro yo la pregunta que me hago cuando me ha pasado de estar en esas situaciones es ¿qué hago yo acá resonando con esto? somos resonantes no hay nada que sea casual no es que el otro me hace algo el otro es mala gente el otro puede ser todo eso pero ¿yo qué hago resonando con esta gente? o con esta situación entonces el trabajo es personal y es de uno por eso no creo que exista la gente mufa si la gente con carga o información que puede seguir agregándole en la cotidiana por supuesto pero bueno el trabajo es personal así que a los otros dejémoslos en paz y trabajemos en nosotros para estar siempre en el mejor lugar posible por supuesto esto es una visión muy personal y bueno voy a mandar otra historia paranormal de las tantas que tengo que se me vienen a la mente cada vez que los escucho a ustedes comentar les mando un beso enorme un abrazo y que espero que estén todos bien hola a todos estamos escuchando desde San Justo dale bueno a la radio buenas noches de vuelta soy Joel Moreno yo comento una vez escuché un relato de dos chicas acosadas por un muerto una trabajadora ya vieja o sea una vieja empleada de una morgue y una empleada nueva la empleada nueva les sustrae un objeto al cadáver y después son atormentadas por ese cadáver durante toda la noche hasta que esta empleada devuelve el objeto que fue sustraído del cadáver la historia es espectacular sinceramente yo la escuché y me encantó hasta el día de hoy la recuerdo y voy a ver si la puedo ubicar y si la puedo encontrar si puedo encontrar el relato completo porque sinceramente es un relato muy bueno y yo al escuchar la radio todas las noches quiero comprometer a Héctor a que si él lo relata quedaría espectacular con la voz que tiene él sinceramente desde ya muchas gracias y voy a hacer lo posible para ubicar ese relato y si ustedes tienen llegado si alguno de los escuchas está escuchando y conoce el relato de las empleadas de la morgue por favor estaría bueno que alguien se lo haga llegar a Héctor para que él lo pueda relatar con su espectacular voz que tiene desde ya muchísimas gracias y un saludo para todos ¿por qué no cuenta la historia de Héctor el viagrero Rossi en primera persona? Héctor Rossi se ha hecho un palomo por el chomecito de Pini ¡Ah Héctor! ¿Qué te joder? ¡Tienes la radio para normal! ¿Para normal? No sé si lo dije y perdón soy Lucas de González Catán y lo escucho desde el primer día aguante la radio paranormal y de ustedes para atrás aguante la pop muchachos Ahora sabe quién no tenemos ganas de hablar pero vamos a escuchar escuchá loco acá acá te estamos escuchando siempre y ni bola ¿no viste? Mandá el audio mandá el audio y estamos en línea espera en retención estamos llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina voló loco hoy voló querido el programa el domingo volvemos en vivo el domingo nos vemos acá Mauro a vos no te veo a Campañolo vos no venís el domingo vos venís mañana con la música de pop mañana descansamos el sábado viene la Barbie el domingo a las 9 de la noche volvemos con la noche paranormal con caro Miranda en la puesta al aire los saludo a ustedes chicos gracias Mauro Campañolo que Dios te acompañe acuérdense ustedes por favor de domingo a jueves vamos de domingo a jueves a las 9 de la noche el domingo a las 9 los espero acá en la pop 115 si quieren maratonear el programa mañana viernes y pasado sábado en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal tenés todos los programas de la semana todos los programas viejos todas las historias centrales para hacer maratón de la noche paranormal el fin de semana suscríbete a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal el fin de semana